¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a El Tesoro de Lechuc. ¡Bienvenidos a un nuevo directo! Ahora diré a la gente, oh, se oye muy flojo. Lo sabía que se oía muy flojo. No sé por qué cojones se baja el puto volumen del puto micrófono este. ¡Ah! ¡Ay, qué bien me quedo! ¿Qué tal, Laura? Pues aquí. Estaba mirando Masterchef y me has hecho venir aquí. Bueno, es igual. Lo de Masterchef ahora ya es secundario. ¡Para ti! Ahora ya es secundario. ¿Qué tal? Aparte de eso, ¿bien todo? Sí, bien. Es calorcito. El tiempo está un poco loco. Ayer inundaciones, hoy calor. Hace mucha calor, sí que es verdad. Aquí se llama Sefugo. Hace una calor. Eso que suda sin moverte y esa que pega, ese calor que pega, esa sudor que se te engancha al cuerpo, pues eso se afugó. Hoy tenemos un Fomopoli. Hoy es día tarde de Fomopoli. Hoy no estará con nosotros el gran Triple Indie. Desde que se ha hecho stream, ya pasa de venir con nosotros. Ya se pasa. Seguirá Triple Indie, que tiene un canal muy majo de Twitch, que ayer empezó su emisión. Por lo tanto, mucho amor al compañero. Y después, hoy tenemos una persona nueva. Una persona que llevaba tiempo deseando jugar al Fomopoli. Tenía Fomopoli 3 de Fomopoli. Lo que pasa, que como todas las estrellas, se hace esperar. Por lo tanto, hasta de aquí una hora aproximadamente, no vendrá. Visco, también es una persona ya entrada ya en la fama y vendrá cuando le apetezca, que es de aquí media hora. Por lo tanto, esperamos de aquí media hora a Visco. Y luego os tengo a Dani, que Dani vendrá también a las 8. ¿Por qué viene a las 8? Bueno, porque como se llevan tan mal así con Retro Love, los hemos medio engañado a los dos, para que él no sabe que... Él se piense que Retro Love se va a las 8 y así entrará él. Pero bueno, es una coña. Y no se da cuenta de que están todos aquí. Por lo tanto, hoy tendremos a Alan Gubil, que este sí que está así. Este está más que yo ya, como te dije. Díjela que algún día... A Retro Love sí que está ahora aquí conmigo, ¿vale? Que luego pillo que estaba durmiendo. Y digo, vente aquí. Lo hemos engañado. Y luego está Laura y estoy... Que también vengo engañada. Que también viene engañada. Básicamente es este el plan, ¿no? Primero hablaremos un poquillo de noticias, de qué nos ha parecido toda esta mierda que ha pasado esta semana pasada. Y luego, cuando estén todos los concursantes posibles, todos, guardaremos al FOMO Poli, que aparte hay reglas nuevas. Para que ganes. Yo ya no digo nada. Yo creo que... Yo creo... Hoy he cogido... Mira, lo tengo allí. Está todo seleccionado allí. Lo tengo todo seleccionado y todo a punto. Y creo que hoy puedo dar la campana. ¿Puedo...? Yo... Mi plan es que en Biscobo quede por debajo mío. Porque el otro día le ganaba de paliza y... No sé cómo lo hizo. Que al final es... ¿Me empató? A ver, Ron, te despistas y... No sé cómo lo hizo. Por lo tanto, yo qué sé. Pues nada. Saluda a la gente. Y yo saludaré a los dos contortulianos que tengo aquí conmigo. Shinra, muy buenas. Shinra, guapo. Que por cierto, Shinra ayer lo vi en directo. Yo en Kik. Que no se me olvide. Tiene un canal de Kik. Que le faltan 15 personas, creo que le faltaban, para llegar al afiliado. O sea, a la moda de Kik. Yo no sé. Es muy malo. Es lo mismo que esto, pero de color negro. Es muy rara. Y bueno, en fin. Estaba allí. Que lo único que hacía la jugada... Y me hacía enseñar juegos. Porque tiene una cámara. En fin. Ya no quiero meterme con él. Pero... Bueno, pues eso. Está empezando. Está empezando. Está empezando. Y los tengo medio convención para que se venga un día al friki y al fumo polio. O sea, que... A ver, a ver. No más, muy buenas. No más, guapo. Retro en Blog Pro, me dice Labrix. No hagas spoiler de lo de ayer. Que no tenemos... Que lo tenemos pendiente. No, no hago spoiler. No lo he terminado. Estoy a medias. Aquí el... No jodas, también. Retro en Blog Pro, también. Debes mirar más noche. Yo, de momento, ya estoy contenta. Shinra, voy a abrir un... Un Change Org para que te quiten... Para que quiten el verano. Yo estoy de acuerdo. Yo apoyo eso, eh, tío. De verdad. Vaya puta mierda el verano. Iván Noguera, colega. Iván. Guapos. Guapos. Ese Iván. Macanus. Macanus. Pablo. Pablo. Chumba. Chumba. Usted es buena la chumba. SNK, muy buenas tardes. SNK, muy buenas. Qué buenísimo hombre. Pantosay, buenas tardes. Buenas tardes. Pueden fallar todos, pero el que no puede fallar en el Fomopoli es Lagun. Bien. Lagun Bill. Lagun Bill. Si falta él, debería aplazarse al Fomopoli. Bueno, tú da igual. Si faltas tú, es igual. Pantosay, esa falta de respeto, no la voy a tolerar. Te voy a banear. Pablo, dices si hay concurso. Si hay concurso. Si hay concurso. Ahora mismo. ¿Por qué? ¿Eso te interesa a los concursos? No. ¿Concursos de yo resortear cosas? No. No hay concursos. Los concursos no hay. Hay Fomopoli. Que es un concurso. Bueno, más o menos. Maite, muy buenas. Maite, guapa. Geray, muy buenas. Muy buenas, Geray. Guapetón. Kodiu. Mutanzón. Mutanzón. Buenas tardes. Maite, enlace de eso de Shinra. Que lo ponga él. Que puede ponerlo. Pone el enlace. Sienta ahí mismo. Venga, dale. Y el enlace y lo ponga. Te lo puse yo en el otro día en el Discord. Y creo que Noma también lo puso en el Discord. Mira, ese te va a gustar. La primera vez que interviene el señor o señorita Rune 183. Y nos dice muy buenas. Hola, buenas. Enhorabuena por el canal. Siempre rodeados de gente muy maja con ganas de Fomopoli. Muchísimas gracias. De verdad que sí. Bueno, rodeado con gente maja y con los que... Bueno, en fin, con Retroloff y Lagun también. Pero bueno. Shinra se ríe. Lagun dice, hola. Aquí un corto con Tortuliano. Ah, me ha quedado súper guapa la frase. No te rías de mí. Retroloff Pro no lo encuentro, pero Shinra ya se ha puesto su link. Maite, hoy se les oye bien. He bajado el volumen. Bueno. Algo vamos avanzando. Poco a poco, pero... Pues voy a dejar entrar a los concortulianos, ¿vale? El primero, el siete veces campeón del Fomopoli. El siete veces campeón del Fomopoli. Que se dice pronto. Se dice pronto. Siete veces campeón del Fomopoli. Bueno, también tardas un poco en decirlo. No. Vamos con el amigo Languville. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bien, bien. Deseoso de que haya sido el día por una parte, pero por otra con... Tú ya sabes, ¿no? El relax que te produce una victoria, ¿no? El trabajo bien hecho, ¿no? Bien hecho. Satisfacción es la palabra. Entonces, bueno, el objetivo hoy es que no gane alguna persona en concreto. Yo con eso me conformo. Yo hoy vengo así en una madre. Ya hay rencillas. Ya hay rencillas. Ya hay rencillas. Sí, sí. Viene ahí. Hoy viene Corru. Hoy viene Corru. Corru no puede ganar el primer día según llegue. Eso está prohibido. Es una norma. Y, bueno, Dani, no sé si lo llegó a hacer Dani cuando llegue. Dani creo que sí, que ganó el primer día, ¿no? Pero, bueno, porque no estaba... La rencilla es que ya... Bueno, en fin, no sé. Bueno. Una pregunta. Dime. ¿Qué se siente cuando yo estoy aquí rollándome como un chino y estáis vosotros ahí ¿qué está esperando? Dices, joder, ¿cómo se enrolla? A ver cuando anuncia esto o no piensas nada de eso. Piensas en tantas cosas porque se hace tan largo, ¿no? La entradilla esta que, bueno, pues... Me da tiempo a pensar si tienes todo bien cerrado, si has apagado el gas, la tele apagada, todo bien. Las ventanas. Las ventanas, las notas de mañana que tengo que poner, a ver qué le pongo a este. Bueno, bien, bien. Un repaso. Suspendos a todos. Tú, que aprendan lo que es la vida. Suspendidos todos. Que aprendan lo que es la vida. Nada. Bueno, pues voy a dejar entrar el otro concord, Tuliano. Sí. Vale. El gran y el ausente de la semana pasada porque se mosquedó de tal manera que no quiso, ¿eh? Y querido. Sí, por supuesto, y querido, y querido. Menos por Dani Yu. Sí, ya sabemos que hay ese problema con Dani Yu y él que, no sé, algún día intentaremos solucionarlo de alguna manera, pero no sé. Un versus, un como poliversus. Sí. No, eso de las parejas que van. Un first date. No, un first date. Ah, bueno, también podemos hacer un first date. Bueno, va. Con todos ustedes el gran y irrepetible e inigualable Betroín Los Pro. Muy buenas. Me voy a poner en grande. Me dijiste que Dani no venía. No, no venía. Bueno, a ver. No, no, no. Me dijiste, me aseguraste que no venía. Ya, pero bueno, a ver. Viene, pero bueno, viene poco. O sea, viene al final y viene, bueno. Solo la puntita. Solo viene al final y bueno, sabes que no. Tendremos que intentar. No va a doler, no va a doler. Solo la puntita, un poquito ahí. ¿Qué tal? No duele, no duele. Es que sí. Pues bien, tío, sí que se hace largo, ¿eh? Tengo que darle la razón a la lago. Un día se hace muy largo y casi me duermo. Están rebeldes, ¿eh? Están rebeldes. ¿Cómo esperas hoy Macarrones? Ahí digo, ¿cómo esperas hoy el Fomopoli? ¿Crees que vas a ganar? ¿Sabes que está Misco con sus cosas? No, me van a trolear y voy a perder. Voy a quedar segundo o así, seguro. Segundo, ¿eh? Segundo. Sí. Segundo. He quedado segundo varias veces, ¿eh? Teniendo en cuenta que yo vengo menos porque voy saltando semanas y semanas, ¿no? Varias veces, ¿eh? Sí, yo creo que... Ahí con la miel. ¿Dónde has quedado, eh? Miel en los labios, ¿eh? Pero bueno, uno se lo pasa bien aquí, tío. Si mezclamos esa rivalidad con Dani Yu, que siempre te puntúa más bajo, y si luego tenemos a Visco, que enseña una tele, un sombrero o una caja de macarrones, pues es normal que es muy difícil ganar. Es muy difícil. Es jodido. Es jodido. Mira, saludamos a Algo Puro. ¡Algo Puro! ¡Avex! Buenas tardes, guapos. ¡Aulaxen! ¡Aulaxen! ¡Guapo! Mike dice que queremos verles pelear en el barro. Punch, buenas tardes. Me gasto la panoja. Y Visco nos dice, yo sin mi público no soy nada. Sí, ya estás ahí. Ya estás ahí. Ya estás pillando. Ya estás girando. Seguro que son bots que vienen con los bots ahí. Es verdad. Bueno, de hecho, tenemos que reunirnos y yo lo echaría directamente y que venga su hermano, que realmente es el verdadero coleccionista de la familia. Es el que tiene las cosas conchas. La mitad de juegos los tiene su hermano. La mitad de juegos los tiene su hermano. Él que enseña una televisión, un gorro, un libro de no sé qué, una tele de tubo. Él solo tiene, que es gracioso, que es simpático. El resto lo tiene su hermano. Y que baila, y que baila. Y eso está bien. Eso no sé qué quieras o no. Eso es lo que tiene. Debe ser el resto. Muy buena, Ray. Ray, guapo. Bueno, pues mientras esperamos a los otros tres superstars, vamos a comentar un poco No tengo hermano, soy hijo de Idul. Vamos a comentar, vamos a comentar un poco las noticias, lo que ha pasado, lo que hay. Echamos un poco de charleta. Comentamos con esta gente tan magia que hay en el chat. Vosotros me dais vuestra opinión, que a mí siempre me interesa la opinión de la gente. Y vemos qué tal, ¿no? A ver, los eventos del Noe 3, ¿vale? Ya se confirma que el Doritos Game Face va a haber para el 2024. Eso yo creo que estaba claro. Lo primero de todo, ¿os molaron las conferencias? ¿Os gustó? Es el último día que vamos a hablar de todo. Porque yo creo que llevo hablando de esto como 20 años ya. ¿Qué tal? Pues a mí me han encantado, tío. Sobre todo, bastante. Quiero decir, en general, la media para mí es bastante alta. La de Xbox me flipó. Me flipó bastante. Sí que es verdad que faltó a lo mejor detalle. Detalle de gameplay. Pero pinta muy bien. Pinta todo muy, muy, muy bien. Y luego flipé con la de Ubisoft. Me muero mucho el Star Wars. ¿La Ubisoft te gustó? Lo comentamos fuera de cámara. A mí el Star Wars me ha dejado loquísimo. Déjalos de respawn. Mira que me gusta Fallen Order, al segundo no jugado. Déjalos de respawn a la altura del BQ, ¿eh? Interesante. O sea, porque aquí es que yo creo que la de Ubisoft yo la hice porque iba por los lores y a decir... Y la verdad es que tampoco estuvo del todo mal. Y es verdad que el Star Wars este pinta muy bien. Pinta muy, muy guapo. Posiblemente la peor de todas haya sido la del Doritos, que fue muy larga y se acabó Nicolás Cage. Sí. La Ubisoft. Pues estoy un poco así en el mismo pensamiento que Retro. La de Xbox me encantó. Eché en falta un poquito más, que se hace un poquito más de Starfield, que casi no se vio nada. Sí, falta un poco de Starfield, sí. Joder, tío. A ver. Ya te lo comenté. A mí me encantó la conferencia. Lo que pasa es que a mí me dejas con el primer tráiler que pusieron en plan después vamos a hablar una hora de él y ya me llega. Es que ya me lo habían vendido en ese pequeño tráiler. O sea, no hacía falta que me estuvieran diciendo lo que le gustaba a la que hace fotocopias. O sea, diciendo... Mi parte favorita del juego es cuando... Con todo mi respeto me importa un comino lo que me estás contando, ¿sabes? O sea, ya me llego con el tráiler y el resto y el ritmo brutal. O sea, muy bien, muy bien. Lo que queríamos. Juegos, 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 quizás un poquito más de Gameplay había venido bien. Me ha venido bien. Pero muy bien. Lo mejor, la mejor. Con diferencia para mí. Ubisoft me esperaba una mierda. Ubisoft me esperaba una mierda y me sorprendió. O sea, cuando iba pensando que iba a ser un horror y me sorprendió para bien. Y Doritos, pues, empezó guay con algunas cositas que me gustaban. Cerró guay. Pero hubo una de paja por medio. Sí. Tremendo. Encima cuando se pusieron en plan tele tienda anunciarte movidas raras que yo un favorito. Pero esto que es. ¿Sabes? Y lo de Nicolas Cage, pues, oye, muy bien que haga un cameo así. Que salude tal. Pero que se ponga ahí a hablar, pues, tampoco me... A mí no sé. Pero bueno. En general, muy contento porque me esperaba otra ristra de conferencias. Es un meh, pero muy bien. Sobre todo la Microsoft, tío. Me vendieron la consulta. Sí, tú muy güey. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Os habéis reservado? ¿Os vais a reservar la del peluco? ¿El reloj? No. No, yo no. No. El reloj no. El mando me lo estoy pensando mucho. El mando está guapo. El otro día me enseñaron una foto de los Bellis que estaban en el Miriamar con los cascos y el mando está guapísimo, ¿eh? Tiene los gatillos, son transparentes de atrás y se ven los mecanismos. Está muy, muy chulo, tío. Es muy chulo. Yo también, yo también bastante, bastante el... Oaxel dice, Bisco, tiene unas piernas muy sexys. Shinra dice, moló la de Xbox, las demás fueron... Y Rune también, la de Xbox, muy bien. Quizá alguna fecha más como la del Hellblade. Que venga en versión digital la coleccionista del Starfield. Pero eso ya es... Acostumbrados. Sí, acostumbrados totalmente. Ya eso es así. Que haya juegos que solo... Que solo son digitales y saquen la coleccionista, te saquen cosas, pero no te saquen el juego. Te dan una Steelbook, pero no te dan el juego físico. No entiendo el sentido, pero bueno, ya se lo harán. Ya lo hizo Sony con Goto War, por ejemplo. Sí, Goto War, por ejemplo. Está en la Steelbook y... ¿Cuál fue el juego que más recordáis? ¿Vuestro juego más tocho, más top de todas las conferencias? Incluida Capcom, que no hemos hablado de Capcom, pero a mí fue soporífera. La puse un cacho y me quedé sobadísimo, porque... Pero bueno, es igual. Vamos a perdonarle, porque Capcom últimamente... Aparte de ese juego que sacó, que no me acuerdo cómo se llama, estaba guapo. Pero bueno, ¿cuál fue para vosotros la que más...? Pues yo sí te soy sincero, yo sí te soy sincero, la segunda parte del Final Fantasy VII Remake es lo que me tiene a mí. Sí, tío. Es lo que más... Me encanta. Es que sí, lo vi ya, lo quería ver, lo vi, es que estoy deseando jugarlo, tío. Es que... Que quiera jugar ya, que tenga necesidad, ese juego. Ese juego. Sí. Hostia. Bueno, y tú supongo que será el Star Wars, ¿no? Es que a mí el Final me asopla bastante, tío. Tengo por qué miente jugar la demo. No sé si la ha jugado y nos puede también decir un poquitín. Yo he visto gente jugarla, ¿eh? No, pero a mí el de Star Wars me ha dejado. Te la has apoyado. ¿No querías jugarla? No quería jugarla propósito. No querías jugarla. No. Vale. No, lo que decía. El de Star Wars me ha flipado. Me ha flipado en el mundo abierto, toda la ambientación. Se ve con un montón de posibilidades y tiene pintaza, tío. Tiene pintaza. Yo el que más me ha llamado la atención es el Metapod. O como el que se llame. Ese de Atlus, aquel me flipó muchísimo, tío. Ese juego es que tengo unas ganas locas de tenerlo. La verdad, el Metapod es como se llame. No sé cómo se llama exactamente. Pero se agradece mucho que salgan de su zona de confort, tío, de personas, Shin Megami, y cosas así. Y te enseñen una cosa nueva, tío. Sí. Está guay. No sé si estaba desarrollado en el mismo universo. Creo que no. No lo sé aún. Pero a mí me moló bastante. Y hablando del... Y lo más penoso de las conferencias, ¿qué fue lo más penoso? No contamos Nicolas Cage, porque es Nicolas Cage. Pero aparte, ¿qué fue lo que más...? Avatar. El juego que dijiste. Avatar. Avatar. No, tío, pero Avatar no tiene mala pinta. Quiero decir, te puede molar. Es que no me ha gustado nada. Me ha parecido tan... Me ha recordado los juegos, estos cutes de películas que han sacado siempre, tío. Es que no me dice nada. O sea, con las posibilidades que tiene un juego de Avatar, me dejó súper frío, tío. Y se me hizo larguísimo eso. Cuanto más enseñaban, más cutre me parecía. O sea, no sé, tío. No ha puesto nada por Avatar. O sea, creo que va a ser un leño. Yo opino como Shinra. Es un Fire Cry con otro skin. Ya está. Parece lo mismo. Pero bueno, como el peor tampoco. No te sabría ahora decir, porque la verdad es que lo malo lo olvido rápido. Pero a mí hay una cosa que sigue mejor. Me produzco hasta vomitera, como aquí que dice, que fue el Assassin's Creed Mirage. De verdad. Es que es igual que uno de PlayStation. Sí, tío. Yo de verdad... Es que hasta incluso las expresiones faciales, yo creo que eran mejor. Las del Ezio, en el Assassin's Creed 2. Y era igual, igual, igual. Con otra skin también. Este Fire Cry. Pues también con otra skin. A mí la verdad es que me dejó súper frío el puto Mirage este de los cojones. Mira que yo he sido mucho de Assassin's Creed. Lo digo porque me da pena, porque yo siempre he sido mucho de Assassin's Creed. Me ha gustado mucho, hasta cierto punto. Y verlo así me da un poco de... Yo creo que esa saga está pidiendo tierra ya. Sí, ¿no? Yo creo que ya está. El tema está en que yo juego al de Egipto. ¿Es el Odyssey, el de Egipto? ¿O es el otro? El Odyssey es el de Egipto. El Origins es el de Egipto, creo. El Origins, ¿vale? El Odyssey es el de Egipto. El de Egipto. Yo jugué al de Egipto y me flipó. Tengo que reconocerlo, me mola un montón, me lo pasé, ¿vale? Pero viendo este, es que me da la sensación que parece un juego anterior. Sí. Quiero decir, no me dan ganas de jugarlo. Me dan más ganas de jugar el de Egipto que el nuevo. Sí, totalmente. Literal, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Voy a hacer un alto en el camino para dar entrada a Don Roberto, a Visco Bob, que ya está con nosotros, ya ha aparecido. Un saludo, Visco Bob. ¡Guapo! ¡Buenas! ¡A los hermosos! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien. Ya podía hacer alguna cosita, si me he quitado ya alguna cosita para vallar. Así que estamos aquí a tope de power. Pero no me ha dado tiempo a pensarme cómo reventaros al Fumopoly. Así que hoy tendré que improvisar. ¿Crees que vas a ganar? No, no, no. Hoy lo veo chungo. Hoy lo veo chungo porque tendré que improvisar. Se van a tener malas elecciones como siempre. Cogeré mininucos, juegas y cosas así y la liaré. Así que no las tengo todas conmigo para nada. Tienes siempre al público que te apoya. Por lo tanto, eso siempre es un más. Bueno. No sé por qué. No sé por qué, pero... Bueno, si no, suscribiros a Visco, Vídeo Retrolofic, todo esto es gentil. Estábamos hablando de el Noe 3. ¿Qué te pareció? Yo, la tanto, la conferencia de Sony, conferencia de Microsoft y conferencia de Ubisoft me gustaron, tío. La verdad es que Ubisoft me sorprendió porque no me esperaba nada. Sí, ahí está. Es lo que pasa. Me esperaba tanta mierda. Eso es. Tanta mierda que al final, mira, al final me sacaron juegos que me interesaron. Ahora estaba escuchando a Lagoon que decía que no le gustó el Avatar. Pero a mí, a ver, es verdad que igual no va a ser el juego de la hostia. Pero yo creo que sí que sea un juego de 85, de un juego así, de una nótica que le den... De estos que son divertidos. Que es verdad que será un poco genérico en algunos aspectos. Pero, coño, volar ahí con los bicheles por las islas de Pandora y todo va a estar guapo. A mí me gusta. Yo quiero sentirme una Navi. Sobre todo que me dejen ligar con Navis, por favor. Quiero escenas de sexo con Navis. Y tu juego más que te llamó la atención y tu juego más penoso. ¿De todas las conferencias que he visto? De todos, de todos. Lo que más te llamó la atención... El que más me ha llamado la atención, que de hecho lo espero como agua de mayo porque no sé por dónde van a salir, yo creo que es el Fable, tío. O sea, el Fable... Es que me gustó un poco en el tráiler. Además, con el... Ahí, ¿cómo se llamaba? El protagonista... Bueno, el informático de Eat the Crowd. La serie esta que es de informáticos... Moss. Moss, eso, Moss. Es que me encanta ese personaje. Y esa serie me encantó. Y cuando lo vi dije, coño, pues sí es Moss. Y me moló un poco en el tráiler. Además, supuestamente era todo in-game, ¿no? O sea, aunque fueran cinemáticas, pero ponía que era in-game. ¿Tienes que es con el motor del juego? Sí, supongo que sí. Es que la gente de Forza y yo... Es que os... Es que Playground, gráficamente, es una pasada. Y me creo que se vea así. Me creo que se pueda llegar a ver así. Al menos en PC. Y que lo haga Playground para mí, aunque siempre han hecho Forza como el que dice, pero para mí es una garantía de éxito. Sí. Porque yo creo que esta gente lo va a hacer bien. Sí, sí, sí. Pero lo va a hacer bien. Es un gran fichaje. Playground sí que va a ser... Yo ya lo dije en mi directo. Dije, Playground van a ser... Yo creo que tienen potencia de convertirse en el Naughty 2 de Microsoft, tío. Porque hacen juegos de muchísima calidad y es verdad que no los hemos visto fuera de su ámbito de coches, pero yo confío en ellos. Yo creo que sí. Yo cuando una compañía sale de su zona de confort, a mí eso me mola. Que salga de... Como hizo, por ejemplo, siempre lo digo, que rilla con Horizon, ¿no? Que salió del corazón, se está en primera persona y se puede hacer un mundo abierto en tercera persona. A mí estas cosas siempre me llaman mucho la atención. Y tu juego más penoso... Y lo más penoso... Hostias, yo creo que el que más arcadas me dio... Probablemente fuera el Assassin's Creed Mirage. Porque es que... Además, os he oído también un poquito ahora... Y es que tenéis razón. Es que se veía que parecía un puñetero Assassin's Creed de hace dos generaciones. No sé. O sea, yo lo veía y pensaba que era un remake del Assassin's Creed 1 con las mismas mecánicas y todo igual. En plan, coño, si quieres volver a los orígenes un poquito, que me parece bien, porque así le das un aire fresco a la saga. Pero tienes que crear nuevas mecánicas. No puedes ponerte a volver a los orígenes haciendo lo mismo. O sea, que se puso en medio de las tres personas estas ahí a camuflarse. Sí, sí. Todo era igual. Te girabas y creabas las esquinas. Y todo era lo mismo. Es que, en fin, no sé. En la época... Pero ahora... No sé. Yo creo que esa fue la mayor decepción. Creo que ha sido esa. Porque yo me esperaba igual algo que fuera guay, pero no. Se ha confirmado ya que el Persona 3 Reload saldrá en el 2024 y saldrá también para Steam y para las consolas PlayStation. Que había eso que parecía que el mejor era exclusivo de Xbox. No. Sale para todas. Y Persona 5, el Tactics, este es 5, saldrá el día 11 de noviembre para todas, incluida Switch. ¿Le tenéis ganas a estos juegos? Ah, Switch también lo han confirmado. Sí, el 5, el 3 no. El 3 no, sino el 5 Tactics. Vale, vale, vale. El 5 Tactics es para Switch. Switch y, bueno, el PlayStation y Xbox y el 3 para todas menos Switch. Vale. ¿Os motiva en personas, no? Sí, ¿no? El Tactics a mí sí, ¿eh? El Tactics sí, ¿eh? Sí. El Tactics pintaba muy chulo, tío. Es dirección de arte que tiene la gente de Adelos. Es que me flipa. Y con un Tactics... Muy guapo, tío. Y con un Tactics puede quedar... Ahora mismo, este y el Tactics del Metal, Slag, que se enseñó ya, también son los dos que más, así, Tactics, que más me llaman la atención, tío. Tienen pintaza. Sí, que tienen pintaza, sí. ¿La Boon? Sí, hombre, yo le tengo ganas a los dos. Lo que pasa es que después siempre me ocurre lo mismo con todas las personas, que los empiezo y le he hecho 40, 50 horas y... Me pasa igual, tío. Hay un momento, tío, que no doy. Bola, tío. Se hacen una bola, tío. ¿El 5 se hizo bola? No, el 5... Bueno. Yo lo dropeé. Yo lo dropeé también, ¿eh? Yo el 5 es que no pude jugar a nada más, ¿eh? O sea, yo me engancho tanto... Yo le eché 120 y pico horas también al juego, lo platiné. O sea, yo 200 le metí. O sea, yo iba a saco paco... O sea, pero es que no quería jugar a nada más. Y no me pasaba eso desde hace años y años y años. Y, de hecho, ahora me está pasando con el Tears of the Kingdom, que no quiero jugar a nada más. Y lo estoy disfrutando mogollón. Y no he hecho ni de menos jugar a otros juegos, tío. Pero creo que no me pasaba... Bueno, mira, desde el PSW, sí. Desde el PSW creo que llegó el PS5 y es el único juego que me ha hecho... No quiere jugar a nada más. No quiere jugar a nada más. Y el PS3 es muy guapo. Lo que pasa es que no es el Face. No es la versión mejorada que se ha ganado al final. Es el PS3 normal. Pero también es muy guapo. Y algo tiene que pasar para que cojan un juego con un Persona 3 y lo remastericen y lo saquen para la nueva generación. Con combates por turnos. Que la gente siempre... Eso ya es de otro siglo pasado. Pues parece ser que no. Hombre, lo que pasa es que Persona se vende como pan caliente, tío. Vale, vale. Claro, pero esas mismas mecánicas con un juego otro, un juego random, un epi nuevo y tal, a lo mejor es más complicado de introducir el mercado. Pero es que Persona, tío. El que ha inventado, el que ha hecho el Tactics es un genio. Ahí te cogemos lo que tenemos y hacemos un Tactics como los que hay, bien hecho y tal. Y divino. Yo le tengo muchas ganas también a Persona 3. Si no habéis jugado, es un buen persona. Es muy bueno. Yo no. Yo aprovecharé y jugar al remake, claro. A ver si... Porque tengo entendido que lo del Tartar y lo que sé, era un poco pesado. Pues a ver si arreglar un poquito y todas esas movidas y así se hace una persona más fashion. Sí, sí. Nos vamos a banear a esta gente que no entiende de personas. Xbox jugó la patata con los personajes. Pero bueno, la putada es que el rumor salió antes de la conferencia. Esa es la putada siempre, ¿no? Porque ya estas últimas de la película es muy complicado retener algo de... De hecho, se filtran los trailers. A mí me jodió el Dominique III. No sé si estará por aquí. El desgraciado coge y me pasó el trailer. Y yo en plan de, anda, ¿ha anunciado esto? Y de repente digo, coño, no me jodas que esto lo iban a sacar mañana a la conferencia de Microsoft. Y dice, ay, 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 ay. Y yo, no recuerdo yo. Muy buenas, Paco Donald, guapetón. Y Naveche también. Naveche no lo he visto, no he visto. Ah, Naveche, muy buenas, guapo. Y a Curi, también Curi. Qué verdad que está ahí con los gifs de Visco. Un rumor, rumor muy, muy fresco que he encontrado en las páginas de Reddit. Que Nintendo Illuminations y barra Illuminations han llegado a un acuerdo para hacer varias películas. Es un rumor, ¿eh? Ojo, esto... Pero eso ya se dijo, ¿eh? Sí, pero es que aquí me pone Super Mario Bros. The Movie, la 2, el Luigi's Mansion, la del Donkey Kong y la del Zelda. ¿Se dijo todas estas? No, no, se dijo que tenían un acuerdo para más películas, pero no sé. Yo creo que no lo saben ni ellos. El rumor se ha extendido. A ver, que cojo de Reddit, que siempre cogen una fuente, que no sé qué. Luego puede ser verdad o puede ser mentira, ¿no? Pero tú. Lo hace MediStation, lo puede hacer yo también, ¿no? Ya está. Bueno, pues, Luigi's Mansion, Donkey Kong Country y The Legend of Zelda de Movie, más la del Mario Bros. Yo creo que estaba muy claro que si les dio pasta a la primera, pues a casco porro hasta que la gente se arte. Me apetece mucho la del Luigi's Mansion, más que ninguna. Esa puede estar muy divertida. De las que has dicho, sí. Yo creo que puede ser. La del Zelda es la que menos veo de todas. A ver, yo sí que la veo, pero que no la haga Illumination. O sea, lo siento mucho. Yo, pues ahí está. Por eso te digo que si se hace Illumination es la que menos veo de todas. Total, total. La del Luigi's Mansion, la de Donkey Kong también puede estar. O sea, que no la caguen, por favor. O sea, Illumination es verdad que, bueno, a ver, que no lo sé. Que tampoco, igual lo que decimos, si se sale de su zona de confort y consiguen hacer algo adolescente, o sea, orientado para, joder, es que Zelda no puede ser el humor que ha sido la de Mario esas movidas. O sea, tienes una película seria con algún toque de humor, pero toques muy, muy, muy... Sí, pero luego el Link se ríe menos que, bueno, que un cojín. Y como lo que sacan el Wind Waker, por ejemplo, el rollo Wind Waker, que es dibujo, cartoon, así, más... Siendo serio. Con toque de Wind Waker, parecen dibujitos animados, ¿sabes? Pero el argumento, me refiero. Ah, el argumento. Tiene toquecicos de humor y por eso es garanciosetes, pero... Yo no creo que Zelda tenga un argumento adulto. Yo creo que sería Metroid quien tuviera... Que tendría un argumento más así, ¿no? Sin duda, sí. Pero... Uno que salva a la princesa, ¿sabes? Tampoco tiene... Los últimos Zelda menos son más serios. Bueno, o el Twilight Princess era más serio. Es verdad que luego tienes el Wind Waker. O, por ejemplo, también tienes personajes de Zelda que son, pues, cómicos, que sí que está guay. Pero, bueno, yo siempre creo que esos toquéticos cómicos les vienen bien. Pero, joder, Zelda no puedes hacer que vaya corriendo con la espada y se le tropiece y se le caiga el escudo. Tonterías así como han hecho con la de Super Mario. Entonces, eso digo que no sé si lo harían bien Illumination. No tengo ni idea. Aunque es verdad que si lo hacen con la estética de Wind Waker, me gusta. Lo digo que no. Pero que la hagan un poquito más seria. Que no sea para putos niños de... Ya, pero Illumination... ¿Qué películas hace? No las va a hacer como una de dibujos animados. Ahora, como hace ellos la película. No, pero eso es un filtro, ¿eh? Quiero decir, tú haces el modelado en 3D y le aplicas un filtro y parece otra estética. O sea, lo podrían hacer perfectamente. Claro, los polígonos... Es el mismo polígono el que tiene el Breath of the Wild que el que tiene el Ratchet & Clank. Lo que pasa es que uno tiene otro tratamiento. Eso son texturas, eso es. Si le pones unas texturas y unas materiales diferentes... Te cambia completamente. Algo que he estudiado puedo hablar de ello. Entonces, realmente el modelado de Wing Walker, efectivamente, pues te pueden tener los mismos polígonos. Bueno, los mismos no. Es verdad que tenía menos, sí o sí. Pero tiene bastantes polígonos igualmente que uno que en Twilight Princess. Pero las texturas, pues, son diferentes. Se metes un material diferente para que tenga ahí un Celsadim y ya está. Está guay, está guay. Lagun, que te veo muy callado, muy parado ahí. No, estaba pensando que, a ver, esto ya no hay quien lo pare. Esto ya es como cuando pasó con las películas de superhéroes, que fue un no parar. Va camino de lo mismo. Han visto un filón tremendo. Van a explotar lo máximo que puedan. Me da un poco de miedo la de Zelda, sinceramente. Me da un poquito de miedo. Por lo que habéis comentado, ¿vale? Que no sé si se ajustaría mucho a lo que espera el fan de Zelda. También es verdad que iría a un público igual que desconoce incluso la franquicia. Tendrían que presentarle el personaje. O sea, no sé cómo podrían llevarlo a cabo. Me preocupa un poco. Pero bueno, el resto, la de Luigi's Mansion, tendría que ser divertidísima. Esa es la única que pueden hacer en la misma línea que la de Super Mario. Porque Luigi sí que es un personaje muy cómico y muy tontico. Y además, Luigi's Mansion, los videojuegos tienen ese tipo de humor. O sea, es infantil, es anote. Sí, incluso el Donkey que presentaron en la Pico de Mario, que es así también bastante cazurro. También le pueden hacer una simpática incluso, ¿sí? Sí. A cascoporo luego saldrá Metroid, Kirby. Después de estas, tendrán éxito y empezarán con Metroid, con Kirby, Fire Emblem, yo qué sé. Tienen franquicias hasta para ocurrir. Le dices a la gente que ha hecho la del LoL que te haga una de Metroid, por ejemplo. o de Fire Emblem y flipas, ¿eh? ¡Buah, tío! Los de Anel, los de Anel. Es brutal. Es brutal, sí, sí, sí. Batusay dice, yo en su época jugué a Persona 3 y ya os digo que la gente cuando llegué a Tartaro van a tirar el juego por la ventana. Por lo que decía Visco, que mejor hacer esto, saben que eso fue un día usted mejor lo arregla. Ojalá. Colaxen, Zelda, bien hecho, puede ser brutal. O sea, que es eso, que es más adulto. Buenas, Coci. Coci, guapa. Y Olaxen dice Illumination y texturas. Otro rumor. Se ha filtrado, se ha filtrado supuestamente la fecha de lanzamiento. Yo esto, yo no sé, yo creo que esto es más antiguo, pero bueno, yo creo que es más río ahora. Se ha filtrado la fecha de lanzamiento del Silent Hill 2 Remake, concretamente el 29 de septiembre. Yo esta la cojo muy con pinzas porque yo lo veo muy pronto. Y ya lo hubieran anunciado. Y hubieran sacado un trailer más extenso. Dijeron que ibas a ir para el 2023 sí o sí, creo. Entonces, igual te alucen la fecha en la Gamescom o por ahí. Puede ser. Por el Tokyo Game Show. Pues, ¿qué hacen? Lo ves, pero sí. Bueno, te cuento que se lo ves en septiembre ya. Claro, igual. En la Gamescom mejor. Pero lo veo demasiado precipitado que sea el 29 de septiembre por eso, porque hubieran hecho un trailer ya. Hubieran anunciado que la semana pasada era el momento de enseñarlo en cualquier sitio y poner su fecha. Yo lo veo un poco, la he cogido porque, bueno, me ha salido de tu modo de este. ¿Qué opináis? Yo creo que es pronto. Yo también creo que es pronto. De hecho, porque es que encima queda entre Starfield y Spider-Man 2. O sea, me parece que ahí no tiene sitio. Yo creo que yo lo llevaría a finales de noviembre, si me apuras. Si me apuras al final de noviembre. Si va a salir este año, ¿eh? Porque, de hecho, tampoco estoy seguro de eso. Yo lo espero para el año que viene. Yo lo espero antes de marzo, pero no lo espero para este año. No lo veo antes del final del... Yo veo un mes para marzo. O sea, estaría bien. Yo si fuera ahí os lo retrasaría un poquitito. Porque los Resident Evil, por ejemplo, han salido siempre para esas fechas y venden muy bien. O sea, realmente... Pues que sigan un poco a la tarde de Resident Evil. Si el año que viene, en principio, si no han anunciado ninguno, pues mira, que cojan ahí la ventana que tienen ahí que les abre Resident Evil y que lo vendan ahí. ¿Lo esperáis? Joder, mogollón. ¿Sí? Yo, de hecho, no me quiero comprar la Play 5 porque no me la quiero comprar. Me quiero comprar la Slim. Y es que por ese puto videojuego igual comete un error, ¿eh? O sea, tío. ¿Y creéis que no será? ¿Que será bueno? ¿Creéis que realmente será un buen remake? No me fío de Bloober Team, ¿no? Es que ahí está el tema que... Pero el problema de Bloober son problemas de mecánicas más que de producción. Jugabilidad. Exacto. Ellos hacen muy bien. Tienen buenos gráficos, buena ambientación, buena música, etc. Ellos fallan en la mecánica, ¿vale? La jugabilidad. Yo creo que si hacen algo que ya existe y lo mejoran... Y un copy-paste. Exacto. Y lo mejoran... Sí, pero Juliakson dice, a mí me gustó The Medium. Sí, sí. The Medium estuvo bien, pero es justo más. Es justito. Es justito. Ambientación muy chula, pero es que al final te sentías todo el rato haciendo lo mismo. O sea, ahora eran todos puzzles muy repetitivos. Lo de huir del monstruo este... Tampoco era la muy allá. No sé, tío. A mí me da miedo. Me da miedo. Yo ojalá que no me jodan el juego porque esa joyita tienen que hacerla bien. O sea, es que tienen un guionazo y... Lo tienen todo el día perfecto para hacer un review de la polla. O sea... Hombre, a ver, es una responsabilidad bastante tocha, ¿no? Tienes un juego muy mítico y muy top. Y ahí está tu... Llegar al cielo o irte al infierno para siempre y perderte en las profundidades. Hostia, pero yo no lo veo complicado, tío. O sea, ¿habéis jugado al Silent Hill Downpour? No. El último Silent Hill. No está nada mal realmente. O sea, tiene ideas... Es verdad que los enemigos son una puta mierda, pero tiene ideas muy buenas. Entonces, tenía que seguir esa estela. Coger el Silent Hill clásico, que tenía su parte de mundo abierto, entre comillas, y meterle... Y tiene el mismo juego. Y encima le añadirá alguna misión secundaria muy bien implementada por... Que vas explorando y te encuentras cositas. Coño, tendrías un Silent Hill muy guapo, tío. La ambientación es que ya tienes hecha. Es que está... Es sencillo. O sea, tienes que respetar las bases y luego añadir cositas. Tampoco tienes que pasarte mucho. Y realmente... Por eso te digo. Es que no... No es una creación nueva desde cero. Ellos tienen una buena base a nivel de argumento, de diálogos, ETC, incluso cámaras cinemáticas que tiene Silent Hill, que son muy potentes, cinematográficas y tal. Solo tienen que coger eso y hacerlo mejor. Punto. Ya está. La putada es que lo van a hacer en tercera persona. Lo van a hacer rollo Resident Evil 2, Resident Evil 3 Remake, por lo que ahora ya se van a acabar seguramente. Igual espero que alguna zona respeten las cámaras fijas, porque es que eso es clásico de Silent Hill, tío. Tienen que respetarlo en algunos momentos. No sé. Pero, claro, yo no sé. O sea, yo como que hagan un Resident Evil 2 y lo extrapolamos a un Silent Hill 2, ya está. No hace falta mucho más. Ya, claro. Es un ejemplo de buen remake, el 2, vamos. Es un remake brutal. Hay buenos remakes. Hay buenos remakes. Y ese es uno. Y el Demon's Souls es otro, ¿sabes qué? Pero Resident Evil 2, el remake, quieras o no, ya tiene bastante acción. O sea, es buen remake, pero le añadieron bastante acción con respecto a Silent Hill. ¿Vosotros creéis que hay que añadirle más acción? Es que Silent Hill somos gente normal. La diferencia con Resident Evil es que Resident Evil son policías, son gente que sabe utilizar armas y todo. En Silent Hill eres un puto hombre normal o una protagonista normal. Igual si le añadís mucha acción, pierde ese factor de que estás cagado, de que dices coño, es que no sé ni cómo usar las armas, tío. Cambias demasiado la esencia del juego si le metes demasiada acción. Y Blober tampoco son de hacer juegos de acción. Sus juegos son Walking Simulators, el Medium tiene cámaras fijas. Quiero decir, creo que es gente que puede hacerlo muy bien. Si les da las directrices. Yo si fuera ellos, me marcaría un Bluepoints y haría como el Shadow of the Colossus. Haría algo así. Exacto. O sea, lo mismo, pero más espectacular. Sí, sí. Y creo que incluso en el último Liders of Fears, creo que en el nuevo, o lo van a hacer con Unreal 5, creo que van a hacer algo así. Quiero decir, que si empiezan ya a tocar Unreal 5 y le meten al Silent Hill 2, Unreal 5, al remake este, Unreal 5, ojo, porque aún no sabemos de lo que es capaz el motor. Si gráficamente estará guapo, si estoy seguro que gráficamente se va a ver muy bien. Pero la clave es eso, que no la líen mucho tocando muchas cosas. Porque es que lo que dice Lagoon, tenía que dejar el juego 1-1, como hicieron con los Colossus Bluepoints, que lo único que hicieron fue arreglar cositas, que sí que fallaban como, igual la cámara un poco, arreglar cositas en el Silent Hill 2, con que arreglaras cuatro cosas que se han quedado un poco anticuadas. Es un jugazo, que es que es increíble. O sea, es que me da mucho miedo. No sé, ya veremos, ya veremos qué hace. Vemos, hombre, hay que tener fe. Chicos, hay que tener fe. 29 de septiembre dice aquí. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Un par de meses? No lo creo, no lo veo muy justo. Pero tampoco. Pero tampoco. A ver, dé un poquillo lo que dice aquí. Shinra Gamescon es a finales de agosto, raro que salga en un mes. Sí, por eso, lo veo muy difícil. Kuri, a mí de Medium me gustó. Kocic, pasaba a saludados, preciosos, preciosas, nos vemos otro ratito. Saludos, guapa. Todos los viernes. Batusai, a ver, tenemos que ser realistas con Silent Hill 2. Es una saga que nunca ha vendido casi nada y no creo que venda mucho, ni siquiera con un remake, porque siempre ha sido un juego muy de nincho. Sí, pero ahora es menos, porque, no sé, que hagan un Silent Hill 2 remake, es porque yo creo que tiene que hacer un estudio de mercado y yo creo que tienen que basarse en algo para decidirse a hacer un remake de un juego. La gente va loca por comprar estos juegos, tío. Estamos en un momento, tío, de explosión brutal, de consumismo de videojuegos y estos juegos los estamos pidiendo. Era nicho en nuestra época. Sí, seguramente en nuestra época mejor Silent Hill 1 o Silent Hill 2. Mejor no, yo me lo compré el Silent Hill 2 de salida, pero puede ser que no fuese. Es que lo verdad que era una época en la que no estaba lo surreal horror de moda ya o tal. El cine sobre todo, el cine también va muy de la mano y en cambio ahora, por ejemplo, tenemos películas de cine a cholones que están recabando muy bien de dinero y el cine está de moda, el cine de terror. Y los videojuegos igual. O sea, un Silent Hill, lo bueno de hacer un remake es que todos los que se compraron el juego o lo hemos jugado a lo largo del tiempo, cuando no lo compramos en la época, y nos gustó, lo vamos a comprar. Y se le une también al nuevo público que le pueda gustar el cine de terror actual. Entonces, pues si vendió el Silent Hill 2, 2 millones de copias, igual este vende 5, tranquilamente. Yo creo que venderá el doble tranquilamente. Yo creo que sí. Y si lo hacen bien, pues está bueno. Un accent down por lo malo eran las caídas de Frames. Capcom tiene ese problema de hacer buen survival y cagarla queriendo meter acción en su top. De acá, Fox está ya aquí protestando y dice, y Corro, hemos sido engañados. No. Corro vendrá ahora. O sea, Aca Fox es una falta de respeto muy grande para Cobob y para Retro Love. A mí me da igual. Y la han movido también. A mí no. Baneadlo, por favor, gracias. Lo baneo ya directamente. Aca Fox. Ala, baneao. Sí, viene a las 8. Curie Jackson. Resident Evil siempre vende, sea en marzo o en diciembre. Se ha elegido nunca, ha vendido una shit. Así que tiraría hacia campaña de Navidad. Hay tantos juegos que no han vendido en el pasado y se están vendiendo, tío, como pan caliente, tío, actualmente. Sí, eso es verdad. Se te vale. Eso es verdad, es que claro, no puedes comparar un Final Fantasy de la época o un remake de ahora, o no puedes comparar, yo qué sé. Pero es que ahora te hacen unos streams de Silent Hill 2 e igual ahora se pone de moda por esto. Antes no había esta opción. Ahora se pone el rubio, o sea, jugar al Silent Hill 2 y ya verás tú. Si hay Resident Evil 2. O tú, por ejemplo, y triunfa. No, has dicho streamers de éxito. Ah, pues sí. Curie Jackson, pero si Konami se ha metido en eso de nuevo es para ganar muchas perras. Si Konami se ha metido para esto es para ganar perras, Curie, tú lo has dicho. Por lo tanto, yo creo que Konami, sobre todo Konami, que solo saca las bolas aquellas japonesas, y si se ha metido en hacer algo así... Bolas chinas. Bolas chinas. Muy buenas, Dominic. Muy buenas a todos. Menos a uno. No sé cuál será, pero bueno. De Akafor, a Retroloff, no hace falta que le diga nada porque es mi favorito. Lo ganeo de Akafor. Dile a un di que ibas a decir. Mira, me he quedado así quieto. Iba a decir, pero el vuestro Silent favorito. A mí es mi segundo sal. Entre el 1 y el 2 estaría ahí la cosa, ¿eh? De mí el 2, de mí el 2. Ojo, muchísimas gracias a Mr. Taknuki por ese follow. Gracias. Pues para mí sí estaría ahí. El 1 me gustó muchísimo, no me lo esperaba que me gustase tanto. Y el 2 me lo compré de salida con la P2. Me lo compré... A punto salió. Y el 3 es un buen juego también. Sí, también, también. Muy buen juego. Y yo soy un firme defensor del Silent Hill Hancoming. Que de verdad, que el Hancoming tiene un guionazo y unos jefes finales brutalísimos. Y el guión es, de verdad, es buenísimo. Es verdad que luego tiro un poco más a la acción, pero tampoco te creas que tiro demasiado a la acción. O sea, a mí el Hancoming me gustó. Me sorprendió muchísimo porque lo ponían tan malo. Y yo, pero si está muy guapo, tío. Igual, no sé. Igual de salía te da muchos bugs también o... No sé. Pero yo ya te digo, el 2 es mi favorito, sí, primero. Damos un fuerte aplauso y una cadurosa venida al gran Dani Yu. Lo siento, Retro, pero aquí está Dani Yu. ¡Dani! ¿Cómo que lo siento, Retro? ¿Qué es eso de lo siento, Retro? Han estado hablando mal de ti. Han estado hablando mal de ti. Sí, Retro Love y yo ahora somos súper amigos. Y tanto. Hemos coincidido dos veces, tío. Si nos queremos... Yo ya he enterrado en la hecha de guerra y ahora todo mi hate va dirigido a otra persona. Eso me gusta. Espero que sea nuevo, que sea corrupto. Ya sabe, Retro Love, que soy su Frodo. Él ya sabe por dónde va. Es Frodo, exacto. Bueno, pues me queda comentar un poco las efemérides, ¿vale? Mientras acaba viniendo el artista invitada, ¿vale? La estrella invitada, que se hace de rogar. A ver si llega a entrar, porque ya sabéis, la última vez lo intentó 50 veces y no se consiguió. No sé si se fomo, sí. ¿Se consigue un trap? No sé si se fomo consigo mismo. Martín, ¿puedo decir una cosa, tío? Estoy muy contento, tío. Estoy leyendo que el Sea of Stars saldrá en Game Pass. ¿Ah? ¿Sea of Stars cuál era? Ya no me acuerdo. Es el juego de rol que está haciendo la gente de The Messenger. Y es de los juegos que más espero este año. Hay demo. Y ambientado en el mismo universo que The Messenger. Es una maravilla. Una pasada. ¿Saldrá en físico? Me tiene que llegar a bien físico porque yo participé en el Kickstarter y me tiene que llegar una edición así. Hombre, vamos. Por eso lo he dicho. Porque me acordé que me lo comentaste. Después de haber hecho la oportunidad para que diguese. Hasta el fondo de pantalla. El Kickstarter creo que lleva para el 2027 o algo así, Lagoon. Pues podría ser porque ya no sé en qué año empezamos a hacerlo. Pero igual fue el 2019, tranquilamente. No burras. Puede ser un Fumo 3 para un pleno de Fumo 3. Para varios. Cuando lo veáis, fliparéis. Es increíble. Sí, ya sé cuál es. La pinta. La pinta muy bien. ¿Y cuándo sale el Game Pass? No lo he visto, tío. No pone fecha. No pone fecha. A mí tampoco me salió una actualización del Estado de que yo entré al Game Pass. 29 de agosto dicen no más. 29. Pues mira. A mí me llegará para octubre. Una buena manera de renovar el Game Pass. Si no lo tienes. Yo no lo tengo. Pues sí. Hombre. Yo no tengo fecha. Después del evento yo creo que habría que renovarlo ya de por vida, claro. Después del evento. Yo cuanto me acabe el Zelda, de por vida. O sea, yo solamente me lo quito si voy a firmar un contrato con un videojuego de tres meses, claro. Yo ya veremos. Tengo ganas de estar fin, pero ya veremos. Me faltan las efemérides, ¿vale? Os comento un poco así por encima y vosotros opináis qué tal os parecen estos jueguecitos y las fechas que han hecho, ¿vale? Que es el 7 de junio del 2011. ¿Sí? Infamous 2. ¿Os gustó Infamous? ¿Qué os pareció Infamous? A mí me gustó. A mí me encantó todo ese juego. Yo lo reventé ese juego. Los dos. El tercero ya menos porque no me gustó tanto, pero los primeros dos. Yo al primero le saquía hasta el platino. Yo también. Yo platino en todos. Yo tengo todos los platinos de todo Infamous. Es muy guapo. Tiene una estética de cómic. Muy guapa. El rollo estaba muy guapo. Puedes coger entre hacer el bien y hacer el mal. Por eso te lo tienes que pasar dos veces. Lógicamente tú eras rojo. 12 de junio del 2008. Un juego que se ha mantenido, creo recordar, decirme si me equivoco, exclusivo en PlayStation 3. 12 de junio del 2008. Yo creo que de aquí poco dejará de ser exclusivo de Play 3. Es el Metal Gear Solid 4. Que no ha vuelto a ser en ningún sitio. Yo supongo que eso del volumen 1, de lo que van a sacar ahora, habrá un volumen 2. Y yo creo que ahí está el Metal Gear Solid 4, creo. ¿Lo jugasteis? No. Sí. Ninguno. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Yo me lo pasé, sí. Me lo pasé. Mucha película, pero... Iba a decir yo. Muy bonito, pero madre mía. Cuidado que ríete tú de estar sin directo. Es que se pasan con la cinemática serie del coño. Pero, hostia, vendió por un tubo este. O sea, me lo compré de salida. Bueno, me lo regaló Laura. Me lo regaló tú. ¿Cuál? Me lo regaló a salir 4. Qué bueno era, tío. Hola, tío Ronald. Qué bueno era, tío. 12 de junio del 2012. El 12 de junio es una fecha muy buena para los videojuegos, ¿eh? 12 de junio del 2012. Un juegazo. Que a mí también lo disfruten muchísimo. Me hizo muchísimo. Y si no lo habéis probado, jugarlo. Porque es muy bueno. Es el Lollipop Chainshaw. A ver, güey. ¿Lo habéis jugado? No. Sí. Bueno, muy divertido. Lo tengo, pero no. Lo tengo, lo tengo en Play 3 y es súper divertido. Es súper cacho. Es muy divertido y es muy bueno. Muy buen juego. Es muy buen juego. Y luego tenemos otra vez, el 12 de junio, también del 2012, salieron a la par un juego que a mí me hizo, me hizo, lo jugué a la demo y me hizo comprarme el juego de segunda mano. Pero me lo compré, que es el Gravity Rush. Buenísimo. Buenísimo juego de PS Vita que luego, o sea, de hoy. Tengo que jugar el 2. El 2 lo tengo pendiente. Lo tengo también, pero lo tengo pendiente. El 1 me encantó. Yo también, tío. El 1 es muy bueno. Y luego el remaster también, que también es carete. Ahora mismo el tema del corecismo es uno de esos bruscados. Y el 2 también. Creo que el 2 ya empieza a ser. Sí, empieza a subir también, ya. El 2 Martix lo compré por 8 euros nuevo en una de esas locuras que hacía antes Mediamar. Yo creo que también me costó algo así. El 1 y el 2 me costaron eso, no mucho más, creo. Un minuto de silencio por Japan Studio, ¿no? ¿Japan Studio por qué? Porque ya no existe. Ah, vaya. Yo estaba respetando el minuto de silencio. Perdón, perdón. No tienes corazón. Esto es como en el fútbol. Son 3 segundos y venga, va. A jugar. Sí, nada. Adiós. Y luego, por último, tal día como hoy, hace 10 añitos, salió uno de los mejores videojuegos de la historia de The Last of Us. Ah, mira. Maravilloso, increíble, espectacular. Juega ral. Juega ral. Bien, bien dicho. ¿Qué opinar? ¿Opinar por él? ¿Qué primero? ¿Habéis jugado? ¿Lo habéis jugado? ¿Dani no? Porque Dani no fue... Sí, si lo ha jugado. Así que lo jugaste, sí, es verdad. Primero he jugado y muy a pesar mío lo he terminado. ¡Qué coñazo! Uno de los mejores videojuegos de la historia, se puede decir. ¿La serie la has visto al final? La serie, sí. La serie me gustó muchísimo. Sí, sí. Es que, a ver, The Last of Us, el videojuego como película funciona muy bien. Pero a mí, jugablemente, pues, el tema del sigilo me mata. Y luteas. Luteas, 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 luteas. Luteas, 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 luteas. Yo he de reconocer que The Last of Us, parte 1, está un poco sobrevalorado. Bien, Visco, bien. What the fuck. Lo siento mucho. Me los jugué. Dice Goal es mejor. No, no, tampoco vamos a fliparnos. A mí me gusta más de cero. Todos a la puta calle. The Last of Us es un juegazo, sí, es un juegazo. Pero la gente que lo ponga como mejor juego de la historia en muchas ocasiones, me parece... Eso está muy sobrevalorado. O sea, no. ¿Qué vamos a poner como mejor juego de la historia? ¿Es Shemo? Por supuesto. Por supuesto. Me sentó las bases de un género nuevo. Tiene un guionazo diez veces mejor que el de The Last of Us. Es imposible que un japonés haga un guion mejor que un occidental. Es literalmente imposible. Vaya, vaya. Hombre, no sé yo, eh. Son todos iguales, tío. Bueno, que esto se lo ha valorado. El parte dos, en cambio, me gustó muchísimo más y me parece cien veces mejor juego en la segunda parte que el de The Last of Us 1. Ya está. Se rumoreaba, se rumoreaba que hoy Sony anunciará el The Last of Us parte. Se rumoreaba. Bueno. Tenía rumor no confirmado que hoy anunciarían The Last of Us parte 2 un remake o como quieras. Pero, pero, pero. ¿Te imaginas? ¿Para qué van a hacer un remake de la parte 2? ¿Para qué van a hacer un remake de la parte 2? Pero si se veía de miedo en la Play 5 el remake de la que hicieron. Pero está en Play 4 y si han puesto uno parte 1 es porque al siguiente le van a poner parte 2. Pero si parte 2 ya se llama así, el de The Last of Us parte 2. Pero lo van a sacar en Play 5. ¿Qué te juegas? Está impresionando, Visco. Pero que en Play 5 ya se llama parte 2. Pero te lo van a sacar. ¿Pero cómo lo van a sacar? O sea, hay que ser retrasado. O sea, pero si el juego se veía de miedo y está ya. De hecho, el parte 1 tiene los gráficos de parte 2. Versión de Play 5. Sacaban versión de Play 5 con 3 frames. Ah, en físico. Sí, en físico, claro. Un remake no, pero será simplemente un remake. No, un remake no. Parte 2. Van a sacarlo para que te lo pongan ahí. Como han hecho con el Uncharted, como han hecho con el Tsushima, el Death Stranding, etc. Pues van a sacar. Mira, igual te compro que lo saquen junto con el online. Cuando lo saquen el The Last of Us online, igual te hacen un paquecito y te ponen, mira, The Last of Us parte 2 y luego te puedes descargar online o algo así de promoción. No sé, pero bueno, yo qué sé. Lo he dicho porque se ha aborotado el chat, ¿eh? Dominic dice que el Metal Gear Solid 4 está tan ligado a Play 3 que no funciona en ninguna otra consola. Como no sea un remake, jamás lo dejo en otra consola. Yo me juego con quien quiera a que saldrá en PlayStation 5 con los otros Metal Gear Volumen 2 sale en Metal Gear Solid 4. Collection 2, ¿no? Collection 2, sí, correcto. Parte 2. Jackson dice, Pisco lo tiene en PS4. También dice, no existe juego más sobrevalorado que el The Last of Us 2. No tenés ni idea. Todo vivo, Last of Us, stop. It baneando todo vivo. Gracias, Col. Por fin, hay un consentido. El The Last of Us 1 está sobrevalorado en cuanto a la historia, infravalorado en cuanto a la jugabilidad. Jack Fox, Michigan lo supera. Todo vivo. Tor Vijek dice, buenas. Michigan, tío. Bueno, buenas. The Last of Us versus Uncharted 2 no hay color. No sé a favor de quién. Hostia. Cobiu dice, Michigan y luego de las topas. Y tercero, el cartero Paco. Ah, eso es verdad. ¿Quién ha dicho eso? De Aka Fox. Aka, ahí está. Muy bien, Boronio. Cobiu, ¿qué sería lo siguiente? ¿Que Sonic y Mario son rancios? Todos a la hora. No, Mario no, Mario no. Y Sonic, sí. Y Knight, buenas tardes. Knight, buenas tardes. Bueno, mientras esperamos al señor Corruz. Estas son las efemérides. Mientras esperamos al señor Corruz, ¿qué te has comprado a la móvil? Seanos cosas. ¿Quién he comprado? Porque siempre se compra cosas este hombre. No para. Yo estoy desganado. Yo no tengo ganas de comprar, tío. No sé qué me pasa. Yo lo comenté hace poco en el grupo también, que estoy un poco saturado. Bueno, pues a ver. Yo he comprado un juego de aviones de Play 1 que ni lo conocía, tío. Red Wings. Red Wings es un juegazo. Juegazo. Ya veréis vosotros. Bueno, pues nada, enseño. Este jueguecito que me ha llegado, de Play 1, que es una portada chulísima. Qué re bonito. Me recuerda, en cuanto a portada, a un juego que siempre pide este hombre que enseñe, que si no se malta, que no sé qué, que es este, porque también es muy bonito. Es que qué portadones, ¿eh? Sí, qué portadones, la verdad que sí, ¿eh? En los juegos reguleros, ¿eh? Pero bueno. Sí, los juegos dejan mucho que desear. Pero eso a quién le importa. Sí, claro. ¿Qué los va a jugar a día de hoy? Somos coleccionistas, no jugamos. Somos coleccionistas, no jugadores. ¡Por Dios! Buenas, David Miguel. David, guapo. Y Curie Jackson nos dice que la historia de Alasco Fas 1 es muy buena la primera vez, como el sexto sentido o los otros. Después sí, Tau. Hombre, sí. Pero claro, la primera vez es la que te tiene que dar la primera impresión. Lagoon continúa, prosigue. Vale, también me ha llegado a este juego de Play 1, ¿vale? Titan Wars. Titan Wars. Como se puede ver con la franja negra, es uno de los primeros juegos, ¿vale? En los cientos y pico aquí en Europa. Y nada, es un juego de aviones que realmente, jugablemente, a día de hoy es bastante tosco. Pero bueno, total, sinceramente a este no lo tenía pensado jugar. En el Incredible Hulk sí que le daré una oportunidad, pero a este seguramente no. Quedé con el resto de juegos bonicos de ver, pero que no tengo planteado jugar. Crystal Dynamics. No tenía ni idea de la existencia de este juego, realmente. Yo con la cantidad de juegos que me está sacando de Play 1, la inmensa me digo, yo de Play 1 te loco bastante porque he jugado mucho, mucho prico. Pero, macho... ¿Pero cómo llegas a ese juego? ¿Por Wallapop o Vinted de casualidad o algunos que te lo dicen? Buena pregunta. En el grupo este de sabios de Play 1, en que también está Mario y tal, pues de vez en cuando ponen listas locas de los 100 juegos de Play 1 de naves o de tal. Y de repente aparece y dices, tú, ostras, pues no lo tengo esto, voy a mirar que tal. Y acaba llegando él, en este caso, en Ebay, pero por casualidad. Pese lo a ver, pese lo a ver. Sigue en la D, ¿no? ¿Has sentido hoy? Sí, y voy a seguir la D, me imagino que dos semanas más, por lo menos. Voy despacito. Pero sigue. Otro juego más, Rat Attack. Rat Attack, sí. Vale. Este era el de Jordi Rutado, ¿no? Sí, sí. Es el de Art Attack. Jordi Rutado, no, coño. Es el de Sabri Ganar, coño. Que defiende... Jordi, coño, es de Art Attack, cojones. Sí, Jordi es quién es. Sí, el de Art Attack. Oh, qué chulo. Bueno, sí. Hasta el disco es bonito. O sea, me recuerda a la estética un poco al Chuchu Roque de Drinkas, incluso. Así lo que son los... El diseño y tal. Pero vamos, lo mismo, otro juego que descubres por casualidad o ya tirando de nombre de catálogo, más que buscando lo que ya tienes. Porque, bueno, esto ya es un poco la cloaca de Play 1, ¿vale? Por decirlo así. Un poquito cloaca. Hombre, que ya... No lo parecía. Sí, no, ¿verdad? No como los de Fénix. Jesús nos dice... Hola a todos. ¿Cómo va esto? ¿Dónde está Corru? Y el de Aka Fox le contesta. Pregunté lo mismo y casi me bañan. ¿Dónde estás aquí? Aka Fox, bañalo. Coño. Lo bañamos. Corru se ha dormido. Corru tenía que entrar a las 8. Cachís. Vale, voy a enseñar otro. Que este lo iba a enseñar otro día, pero no pude. Que es este. Cinco minutos me acababa de decir. Que es este. Uy, ¿no lo tenía? Es que es... Ah, que está precintado. Fuck the boy. Espérate un momento, espérate un momento. Ahora, un... Que quiero ver la cara de Dani. Ahora. Que quería ver la cara de Dani renegando. Está guay. ¿Será hijo de Satán? Un cero. Un tres. Lo tenía y, bueno, se me presentó la oportunidad de pillar lo precintado y, pues, claro, pues, aquí está. Así que ya lo tengo abierto y lo tengo precintado. No sé qué haré con el abierto. Véndelo. Véndelo y amortiza un poco para esto. Véndelo, que yo creo que hasta con vendedor puedes tener incluso. Shinra, ¿no? Porque lo tiene precintado también. Shinra dice, Corru haciéndose la diva y, Maite, ¿cómo que estáis viendo Masterchef y no sabéis el nombre del chaval de Art Attack, que es Jordi Cruz, igual que el cocinero? Es Jordi Cruz. Jordi Cruz, es verdad. Corru se hace siempre la diva. Y ahora está ahí en espera. Pero sigue porque ahora se va a esperar un minuto más. Pues mira, este juego lo compré por culpa de Corru, me llegó hace poco, es este Party Girls de Play 2, me llegó hoy. Es el típico juego de estos raros que recomienda él, ¿vale? Sí. Y como ya no va a entrar, pues nada, Corru, mira. Lo tengo aquí desde hace un mes para enviárselo, tío, en una caja. Se lo fui a buscar aquí al lado y aún no se lo he enviado, tío. El mismo, tío, ¿vale? Y digo, ¿pero qué mierda es esta, tío? Sí, sí, tío, sí. Dice que sois unos mamones. Es muy Corru, es muy Corru. Te vas aquí en bikini luchando con corchopanes. O sea, es muy Corru esto. Muy bien. Pinta juegazo, eh, Goti. ¿Qué puede fallar? Retroviso, muy buenas tardes, damiselas y caballeros. Muy buenas, Bicho Guapetón. Bueno, con todos ustedes, la estrella invitada de hoy, ¿vale? El gran Corrupio. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Te vamos a contar? ¿Qué estás de llegar? Joder, ¿desde que vas de Influencer Top ya? Dije que a las 8, a las 8 entraban, 10 minutos. Bueno, 10 minutos de retraso. Lo compensaré, lo compensaré. Bueno, ¿estás preparado para jugar tu primer Fomopoli? Sí, 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 sí. Lo tienes todo preparado. Piensa que esta gente, ya llevamos muchos Fomopolis encima. Sí. Y ya estamos todos mosqueados con todos nosotros. Sabes que esto ya no es una guerra suave. Ya empezamos a darnos caña. Sí, una cosa. Refrescame. Las puntuaciones son de 0 a 4, ¿no? De 0 a 3. A 0 a 3. Yo te enseño un juego y es 0, 1, 2 o 3. Depende de tu nivel de FOMO. ¿Vale? Luego lo vamos a hacer por marca. Es decir, Sony, Nintendo, Microsoft, Sega. Las portáctiles las ponemos en otro sitio. Merchandising. Y creo que no me he olvidado ninguna. Ah, y otra apartamos. Jaguar. Dios me está llamando a la posta. Cuidado con Dios que se ha cabreado porque has cambiado las normas. Martín, ten cuidado. Joder, creo que alguien se ha cabreado con las nuevas normas. Sí, a alguien no le ha gustado. Pero son lo que hay, al menos hoy. Ya otro día. La muerte llamando, diente de Roscala. La carpa, la carpa. Recuerdo que no vengo solo, ¿eh? Vengo con público, ¿eh? Vengo con público. Bueno, poco a poco ya veo que ya... De la última vez ya tienes el techo ya bien montado y tal. O sea, que poco a poco ya se está haciendo esto. Se está acabando. Sí, sí, sí. Falta poco. Falta poco, pero aún falta. Un par de meses. Hacemos... En dos meses estamos invitados en su casa para montarla y destruirla de nuevo haciendo la fiesta. Sí, sí, totalmente. Martix, ¿me dejas decir una cosa muy rápida? Antes de que a Corru se desmonte la casa. Solo, bueno, quería saludar a Corru porque es la primera vez que coincido con él. Y nada, solo decirle que conoce su canal a través de Yagnawa, Asuna y Mark Holken, que son habituales de su canal, que son muy corrupios. Y nada, que me gusta mucho su canal y que es el rey del FOMO y que he encantado de que esté aquí. A mí nunca me has dicho eso. A mí tan poco. A mí tan poco. A mí tan poco. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nunca conocí con vosotros, ni hablé nunca con vosotros, ni con Viscopop, ni contigo. Y bueno, será un placer ganaros. Gracias. Empieza bien, empieza bien. Esa es la actitud. Luego no te digo nada si te pillas. Yo solo espero que saques alguna cosa y quiero ver la reacción de según qué personaje por aquí. Que a mí me votaban cero y encima me insultaban y me escupían. Por lo tanto, quiero ver, a ver cuando saques tú una cosa parecida. Porque sé que habrán. Pero bueno, vamos a dejarlo así. ¿Me habéis preparado el show? ¿Voy a preparar el esto? Sí, preparado el show. No, no. Es el auténtico rey del FOMO. Maite, alguien le diga que es nuestra ruina. Corita, el show porro viene desnudo hoy. Maite, el que no sea, lo decimos nunca. Es verdad, lo decís. ¿Cuántas rondas hacemos? ¿Cuántas rondas queréis hacer? ¿Hacemos tres? ¿Cómo queráis? Tres y público. Tres y público. Es que se nos ha hecho tarde porque hemos empezado más tarde hoy. Somos seis, sí. Venga, ma, me parece bien. Bueno, tres y público y también ponemos una nueva ronda de los obreros que tienen ahí también. ¿Qué opinen? ¿Qué opinen? Que voten. Que voten. Ojo con los obreros que como no le pongas un tres, cuidado. Sí, cuidado. Corru con la obra para desconcertar. Sí, eso también puede ser estrategia de Corru, que ha llamado a los obreros para que vengan hoy para aquí desconcentraros. Puede ser. A ver, un segundo. Esto casi está. No sé, aquí la gente apuesta mucho que va a ganar Corru hoy, ¿eh? No sé, ¿eh? Ya veremos. El favorito. También decía lo mismo de W y mira cómo fue. Visco, te ha desbancado Corru, ¿eh? Vaya, ya lo tengo el favor del público. Ya lo ves, ya lo tienes el favor del público, creo, ¿eh? Ya, o me desnudo o mal, no me votan. O puedes bailar un poquito, que eso siempre sube. Bueno. Gente, aquí está, ¿vale? Merchant, Microsoft, otras, portátiles, Sega y Sony. Creo que no me he dejado ninguna, ¿no? Nintendo. Aquí no está Nintendo. Nintendo no está. Bien. Está muy bien. Y otras. Podríamos poner Nintendo. Otras, ¿no? Muy buenas, Triple. ¡Triple! Pues estaba Nintendo la primera. ¿La primera? Ya la ha liado. Ya la ha liado. O sea, están duplicadas todas menos Nintendo. Bueno, pues sí, sí, está escrito Nintendo, pero no te la han incluido. No sé por qué. Ah, coño. Vamos a quitar. Qué fácil todo, ¿eh? Igual está ahí en sombra. ¿O qué? ¿Otras? ¿Qué es otras? Otras. Otras. Dale, dale. Dale a tomar seca. Dale a tomar seca. No. Si le damos a seca, no. Dale a que seca es que aquí en que hubo un fin. Bueno. Gente. ¡Empieza! ¡Sombra! una cosa que os jode a todos pero en mi canal y no darle a la ruleta venga por mar a ver por géneros otro día daremos por compañía siempre prepara los directos como siempre siempre me preparo los directos si puede ser estás bien raspado quita sega ya quita sega ya menos mal pues señores y señores puedes escoger sega empiezo el escándalo japonés americano bueno les habéis escogido yo ya tengo todo un cero del agua va bueno visco en esta pues visco eliminado me voy a marcar un doble v aquí ah por cierto por cierto somos seis el que quede último expulsado expulsado de la de la votación del público porque solo caen cinco géneros decís la twitch que ponga un sexto pues seguimos sin ti martes no te preocupes no con un disco hay falta de disco que dices el gado de un perdona que dices no que seguimos sin ti no te preocupes el canal es mío se ha hecho todo cierto porque ya ves como ya no ya es este me vas a votar con un cero lo sé mira el obrero ha dado un tres ha dado un tres el obrero pum 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 un tres estoy pues venga vamos allá vamos allá que empiece Corro que empiece él para que vea lo que es como empieza lo W que empiece Corro Corro enseña bueno a ver no sé si sois mucho de Mazinger Z no sé si sois mucho de Mazinger Z me imagino que por la verdad que tenéis sí pero en Mazinger Z no he llegado muchos juegos aquí a Europa yo creo que ninguno prácticamente ninguno pero digo este Mazinger Z es un betting app muy interesante presentado por Mazinger Z y que después hay momentos en que se transforma en gigante y tiene compases tipo yo que sé es de Street Fighter hay contra un jefe lo podéis ver aquí hay momentos ahí que se transforma ahí y son a uno contra uno y después como se llama en otros momentos es un betting app y es un juego muy bueno con una pariografía muy bueno es bastante bastante desconocido y bastante carito también y bastante carito pues sí, sí lo tienes todo es verdad muy bien bueno va las puntuaciones les recuerdo a Corro que son 3 2 1 y 0 si lo tienes es 0 no bueno si mira la portada esta portada es de 3 puntos ya solo la portada viene con la lección aprendida Dani ¿qué le pones? pues vaya marrón empezar el primero y además alguien que sega pues ya sabéis que es que no tengo nada de sega no 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 conocido nada de sega pero bueno sí que el juego lo he probado en algún emulador el juego es muy buen juego es divertido es un vídeo muy curiosete como a nivel coleccionista no me interesa le voy a poner un 1 es un juego que me interesa me interesa la verdad es que lo está mirando y ya tiene una evolución de precios brutal este juego se ha disparado una barbaridad le voy a poner un muy a mi pesar porque Corro no podía ganar el primer día le voy a poner un 2 2 Lagoon es un buen juego es un juego que me ha parecido que en un Cash Converters y lo tengo cero en un Cash Converters es que tú ¿qué estás todo en Cash Converters desgraciado? yo sé que haces con Cash Converters tú dímelo te digo entre Cash Converters de Lagoon y el hermano de 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 yo ya lo digo tío es un agujero negro creo sabes como es un mundo de Zelda que aún está por inspeccionar pues ahí es el Cash Converters y el hermano de 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 es que mi hermano es el gerente de ese Cash Converters claro Martín ¿qué te pones? ¡ay! qué mierda puta mierda no lo voy a invitar más un 3 porque es uno de los pocos juegos de Mega Drive que quiero ir a poder sí o sea lo llevo diciendo ya mucho tiempo 3 se lo sabía yo este lo jugué también en el emulador y está muy guapo el juego la verdad que está súper chulo pero es verdad que yo me agarré ya 6 quiero coleccionar simplemente 30 jueguitos los más emblemáticos y por ahí y este no está dentro de mis planes la verdad que tampoco lo quiero mucho pero es un juego guapo entonces le va a dar un 1 no le puedo dar un 0 porque es verdad que si lo tuviera a buen precio ahí me lo pillaría bueno pues nada primera ronda no ha hecho un W no entra bien corro está bien Dani mejor que yo mejor que yo la mayoría de las el W lo voy a hacer yo porque voy a enseñar el único juego que tengo para consolas Sega el único y además he regalado es que ni siquiera que es este ya está pero este tiene algo que no tiene los vuestros que es la notita la notita de Chavisima que es quien me lo regaló con su letra de 5 años que pone para mi amigo Dani así tendrá la mejor plataforma de los 16 bits viva Sega eso no lo tiene el puesto y esto tiene muchísimo valor es verdad así que pues ya está ya podéis darme los ceros venga Redoroff ¿qué le das? lo tengo un 0 la notita la notita no la tienes la nota no pero es un 0 sí lagun se viene homenaje al gran al gran W yo lo de la notita me ha tocado pero también la tengo porque a mí Chavis también me hizo una misma nota la misma yo creo que hizo la fotocopia y me la metió en el día del friki me dio esa misma nota por lo tanto lo tengo también un 0 yo quiero esa nota un 3 no es broma un 0 también lo tengo también lo tengo esto de las compañías no me gusta hay que cambiarlo y bueno para no romper esta dinámica le tengo que dar un 0 pero no dijimos no dijimos que SEGA si no tenías juegos de lo que es la compañía de sus bioconsolas también podía valer igual a la hora de hacer videojuegos por ejemplo de Publisher pues no lo sabía pero como Publisher sí que tengo cosas potentes te lo has inventado mira Laguna Laguna ha confirmado no se comentó se comentó pero no lo confirmó el consejo de sabios a mí me parece bien que no que es igual oye está bien alguna vez había que hacer un W dicho varios más que W he hecho yo pero bueno eso le ha quedado sí pero la ronda inicial es la ronda inicial sí la ronda inicial es la más jodida Retro Love a ver antes de a ver SEGA en algún momento se planteó que su mascota en vez de ser ese cuadrúpedo estúpido azul relájate un poco fuera otra se plantearon que fuera este Ristar ¿vale? este Ristar que son plataformas precioso colorista a saco con unas mecánicas bastante chulas ahí con las manos que puedes agarrar las cosillas y tal palanquitas está muy guapo y nada yo creo que es un juego bastante que no sale tío en la mayoría de listas y tal y es un juego para mí top del sistema así es animaciones preciosas me duele me duele pero tengo que darle un cero porque lo tengo pero es un pedazo de juego es un pedazo de juego a ver te perdono Dani es un juego muy guapo tan guapo que parece de Super Nintendo sí sí que es verdad sí que es verdad no colecciono SEGA le voy a dar un 1 porque es un buen juego Ragoon estuve a punto de cogerlo para enseñarlo yo cero Marti yo es que a ver mira que no colecciono puta Mega Drive pero si me tengo que comprar uno es el es el Basinger Wars y el Restart un 3 es que básicamente solían los dos juegos que iría por ellos digo quiero gastarme en Mega Drive pues me iría por esos dos primeros 3 pues vas mal para ganar estuve a punto de comprarme hace poco Visco ¿qué le das? yo creo que este sí que entrará dentro de de los 30 jueguitos que quiero tener creo que sí debería no está de los de arriba arriba pero le va a dar un 2 le va a dar un 2 porque a ver no lo he jugado entonces no le tengo esas ganas ahí de fomo de la hostia pero sí que es verdad que de la colección que hay que tener de Mega Drive yo creo que sí que tiene que estar muy bien bueno buena ronda también aquí Retroloff sí le toca Lagun bueno yo también voy a enseñar un juego de Mega Drive vale voy a enseñar un juego que tiene fama por ser muy puñetero sobre todo una de sus míticas fases que es la puta fase de las motos que es este Battletoads que es un juego muy chulo muy mítico yo lo descubrí en uno de los vídeos de Hobby Consolas y me encantó lo probé me gustó me frustró me cago en él pero hay que tenerlo si colecciona Mega Drive fue mucho bueno pues Martix que le das yo es que si me lo compraran me lo compraría en Super le voy a dar un uno porque es un Battletoads pero no no me atrae mucho digamos sí está guay pero no no para más Visco pero este Battletoads se diferenciaba con el de Super o no si no si claro no sé mismo vale vale como ha dicho es que este creo que es una versión vitaminada del NES claro es que me sonaba que era el de NES pero simplemente pues con gráficos un poco remaqueados y ya está vale 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 pues yo este le voy a dar un uno pero es que lo tuve para la NES y tengo el de la Super Nintendo y realmente pues no da tu cero porque porque es un Battletoads no no perdones es que luego va a ganar por un punto tienes toda la puta razón pero es que es verdad que el Battletoads es que el Megareno no me lo compraría es verdad no tienes razón es que el Battletoads retro no es que no no es que no si me gusta pelear hasta la muerte es que yo el Megareno me va a pillar el Battletoads es que no me lo voy a pillar vale 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 no tío la gusta tenerlo como amigo que como enemigo tío a ver Visco que pongo un uno un cero un cero es que no me interesa tío no me interesa un cero perdona Lagun de verdad que que pesa creo que que pesa lo que quisiste no no también luego me vas a dar un cero así no te preocupes Lagun vas a dar un cero seguro o sabes Corrul que le das yo a ver un juego de Rare en Sega un Battletoads un dos tío eso es un dos un dos es que es muy rarito es verdad que soy tan buado Dani tengo el de NES que es la versión que a mí personalmente me interesa pero bueno es un buen juego y como no lo tengo bueno no lo cogece en Mega Drive pero sigue siendo un buen juego y es un uno seguro no vas a hacer aquí un disco no 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 es un uno un uno y retro dos yo lo tengo lo tengo así que son un cero te da un cero y te resta un uno ojo dos ceros el de disco es un juego raro quiero decir es raro que lo tengamos algunos Martix yo es que lo que voy a enseñar mínimo hay tres ceros ya le digo así de entrada pero bueno el de Corru el de Lagun y el de disco seguro no es igual yo quiero enseñar este juego me hace mucho porque es que encima es mi juego me lo compré de salida y me hace ultra mega ilusión tío y es una puta maravilla tío el Resi de Virgo de Verónica es yo es que por esto te tenías que comprar una puta drink sin duda estoy contigo es una puta maravilla lo que voy a enseñar yo ya lo sé que es juego yo juego con la con el sentimiento la gente no lo entiende yo juego pero que está guay Martix hay que enseñar juegos que queramos enseñar porque si pensamos en ganar puntos no seamos nunca a los juegos raros no se den los felices bueno y que yo enseño esto que a mi esto me genera fumo que guapo es el puto juego este es infancia bueno bueno tú sabrás si es infancia no es adultez a disco bueno yo si no lo tuviera le daría un 3 de cabeza eso está claro bueno de hecho de hecho yo a cualquier juego de rencas le tengo que dar un 3 porque si quiero el full set pues quiero todos pero a este lo tengo ya entonces así que lo doy un 0 Lagún y además también tengo el mío de cuando era pequeño también tengo el mismo ¿también? sí también lo tengo también no me voy a parar a decirte que fumo es miedo de quedarte sin algo que no tienes y aquí no te puede causar fumo o que tienes tú ya pero bueno no voy a decir nada no me insultes que el que te ha restado un punto ha sido Retrolog la segunda parte la segunda parte me voy a meter con Retrolog ya no me voy a meter con él ya más que toda la gana voy a poner un 0 y ya está ya no me meto con nadie más Retrolog pues tío tengo o sea la tengo olvidada a drinkas pero cada vez que veo algo de drinkas me dan ganas de comprármelo y ese no lo tengo no lo tengo tengo muy poco de drinkas es que me los compro precintados y cada vez está más jodido el tema así que voy a dejar de comprarme precintados te voy a dar un 3 tío ojo te voy a dar un 3 te voy a dar un 3 yo he vencido grande grande es que es un 3 es que el código de vernos es que era uno de los primeros ya tío y en español cada vez es más complicado en contarlo o sea que está subiendo el precio así que corre 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 voy a ver va Dani lo tengo en Play 2 pero la versión buena es esa así que le voy a dar un 2 ah mira me esperaba los 2 no no lo tuve lo tuve en su día en drinkas pero ya sabe Martix que la drinkas me la bebí entonces es un 2 y Corruz que le das a ver yo lo tengo no sé que opina el carpintero vamos a ver que le opina yo lo tengo pero ante el mejor racing habit de la historia mi racing habit favorito no puedo dar un 0 le doy un 1 no si lo tienes es 0 tío si lo tienes es 0 una vez que estás esa lengua es que yo también le daría un 1 pero es que si lo tienes no 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 aunque te duele a Corru aunque te duele hay que darle el 0 claro no pasa nada te gusta mucho lo sabemos pero es un 0 no me venenéis a Corru como me habéis envenenado a todos los demás estáis todos ya envenenados ya llegará esa fase esa fase ya llegará pero decide Laurix Laurix decide que eres la de las normas está a mí me ponen 0 yo la de las normas y nunca estoy ahí bueno que diga lo que pone y está que decida Corru después de todas esas las afirmaciones que ha hecho aquí la gente lo que tú quieras pero solo esta vez a ver si a ver qué dice el público estamos adulterando adulterando la competición a ver bueno tú estás adulterando con esa lengua que tienes que a ver si se caemos ya para un juego es para un dueño no te dejes Corru Corru avisar desde que estos juegan con la calculadora no si ya veo yo creo que las puntuaciones nos hacen así pensando joder a la baja a ver yo le ponía un mundo pero si no puedo por las normas lo tengo para un 0 no las normas son normales muy retro lo vas a decir las normas seríamos animales pero exacto Visco dice lo mismo tú cállate si tú has enseñado un puto sombrero es que hay aquí me va a decir lo de las normas a la santa que a dos por tres cuando quiere ganar se saca cualquier cosa que cueste por ahí tirar el container se la pone al final puede todo al final se enseñó un puto sombrero la semana pasada que es un 0 1 un 0 un 0 Visco va enseña venga enseño a muerte os va a enseñar uno de los mejores videojuegos de lucha de la historia de la mejor videoconsola de la historia que probablemente tendréis también todos o deberéis tener si no lo tenéis porque no es otro que el fucking State Fighter 3 es Third Strike iba a sacar también el Double Impact pero da igual realmente como es el mismo juego realmente pero con añadidos y tal el Third Strike que me mola mucho esta portada que es preciosa esto hay que tenerlo sí o sí así que Lagoon me va a dar un cero más a gusto que pa' qué por venga pero a ver a ver el resto que opináis bueno vamos a empezar por Martix ¿qué le das? yo lo tengo en japonés y es una puta pasada de juego pero me molaría tenerlo también en pal le voy a poner un 2 Lagoon yo le voy a poner un 0 por lo de antes porque lo tengo y le voy a decir que lo tengo precintado bueno es un menos 1 ¿no? Dios yo te iba a decir antes gira un poco la cámara hacia tu izquierda para no tener que ver ese puto Evolution 2 que tengo ahí de fondo todo el rato mirándome pero no pasa nada no pasa nada ahora encima tienes otro precintado vale vale no pasa nada no pasa nada Retro Love yo de lucha no soy mucho y para mí The Dreamcast es el Marvel vs Capcom el 1 o el 2 este le daría le daría un 1 un 1 le daría un 1 es que no soy mucho de lucha tío bueno un 1 un 1 un 1 está bien un 1 no está bien hay mucho ese fight tío Dani me daría muchísima pereza ponerme ahora a coleccionar Dreamcast pero es la consola que más me gusta de SEGA y es un juegazo y le voy a poner un 2 buen criterio buen criterio ¿y Corru? yo no sé con Retro Game Love yo no sé mucho de lucha mi juego favorito de lucha es Marvel vs Capcom 2 pero bueno si este juego me gustaría ganarlo pues no me gustaría ganarlo le daría un 1 un 1 muy bien hemos terminado la primera ronda han volado ¡primera ronda! ¡cabrera! no digas las puntuaciones por favor Laura no las digo sí, sí, eso eso las lleva Retro con la calculadora leo un poco el chat a ver qué han opinado durante todo esto a ver mi amado público bueno amado, amado cállate mi amado público hemos dicho que tú tienes que estar a favor yo estoy a favor tuyo pero tampoco me remo un contracorriente continúa The Aka Fox dice por ahí un 3 puños fuera Retro Bishop o entra por la puerta grande es referente al juego que ha enseñado Corru Puto Crack Portadón Retro Bishop Love sabes que es un 3 Triple Indie hoy vamos con Corru Maite 3 Toretto Gómez buenas parejas cada vez me gusta más tu contenido Martix se te quiere de Aka Fox ronda de ceros a triple no a triple no a triple no a triple ya no venía más no no va a venir más lo baneamos lo baneamos para así que de Aka Fox dice ronda de ceros Nike ya tienes el logo de Audi 4 ceros el logo de Audi sí sí Retro Bishop 6 ceros tendría que ser Instaband Martix es liante quiere un W V Electrata saludos del lugar de los vividores joder que enseguida la gente que tiene dinero con Shinra Donpach Macanos dice 3 el restart triple Retro sabe muy bien cómo manejar sus cartas la victoria de hoy estará entre él y Corvo bueno vaya vaya somos una mierda todos los demás exacto la agundir hago coño espero que hagáis un Fantasy Zone Retro Bishop qué bueno ese Battlelogs y difícil Battlelogs ah Battlelogs ah vale de Akafox Battlelogs 2 está mejor en la Super que Doble Dragon Retro Bishop el de Nes Super Nes el de Versus Doble Dragon es infumable Dreamcast es Dreamcast dice David Miguel Ricky Retro muy buenas Ricky guapo cómo me suena el de la gorra naranja nosotros no que esto es naranja en serio sí se ve naranja vaya yo pensé que era roja pero no pasa nada igual es la iluminación es la iluminación todos nos hemos vivido alguna cosa alguna consola o juego y no hay arrepentimiento Dani puede que he ligado un poco pero nada más ni un paso atrás Maite el cero no es para el juego es para el dueño David Miguel no te dejes Corru avisarle que estos juegan con la calculadora no sabe las cosas que hemos visto aquí David Miguel juegazos Daib tienes algo que no tiene algo en el kiosco de Dreamcast Biscobo ayer le dio con la zapatilla sí te di con la zapatilla yo y Martix has entrado muy blandito que ayer decías que ibas a dar de ceros a todo Dios bueno sí pero si me enseñan un rista Mazing Wars y esas cosas para que a ver no creo yo que sé ronda número 2 ¿vale? Merchant, Microsoft, Nintendo otras portátiles de Sony seguramente salgan repetidas ¿has quitado Sega ¿verdad? sí se ha gastado Sega está donde tiene que estar fuera ahora vamos con las compañías de videojuegos de verdad ¿vale? Star Animation me gasto la panojita quiero que salga quiero que salga portátiles no, por Dios que no tengo nada dice viva Sega y Shemu dice Nike Nike te quiero grande Microsoft otras Microsoft Microsoft Sony portátiles portátiles vamos ¿por qué sale doble? no lo sé tío que no que es porque tienen que salir dobles porque son pocas opciones entonces se duplican y tal por aleatoriedad ah coño si si eso cuando le das ya se duplica por eso porque si pones ante dos opciones vas a ver que te saldrán 4 o 5 de cada bueno portátiles bueno yo voy a ir a por retrologos esta vez voy a ir a retrologos y seguramente alguno más que irá pues Dani puede ser y alguno así a ver si aquí avanzamos esto lo tengo que pesca guay si ahora vas a perder por un punto que será el que me ha quitado retrologos me va a dar 3 seguro que sí porque ya sé por dónde va a ir visco baila no está visco va coño visco visco está concentrado corre 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 un trip ojalá 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 ya estamos todos pues ahora va a empezar visco dale dale cañita de asunto venga pues vamos para ahí Dios que le pasa a mi pelo no sé voy a enseñar un juegarral tremendísimo de una de las mejores sagas de la historia y no es otro que esta pedazo portada súper chula del Metal Slug Advanced que no se ve una mierda con esta luz cago en la puta pero es igual se aprecia lo bueno acércate ahí lucecita que puto asco es que brilla porque es Dios claro es que ese juego ilumina las alas se ve de puta madre ¿ha visto la descripción? mira Dios ahí lo tienes no se ve una mierda tío no se ve más de perfil puto asco de luz lo va a levantar espera ya me la he cargado vale no toco nada ya está matar a Slug Advanced ya está Martix ¿qué le das? yo le voy a dar yo Metal Slug siempre es bien y a mí es una Game Boy Advanced es una consola que siempre me ha apetecido coleccionar aunque es muy difícil ya y le voy a dar un 3 no puedo darle menos un 3 un Metal Slug tío no se puede dar menos tío un 3 es que es un jugazo de más esto que lo como se menea en el Advanced está muy chulo tío y está muy guapo esa versión es muy guapa Lagun yo en el listado que me hice para este año que incluía todas las consolas este juego no aparecía pero no le puedo dar un 0 a un Metal Slug tío es que es imposible o sea le voy a dar un 1 porque no como le voy a dar un 0 a ese juego nada nada un 1 pues meterlo en la lista que es un jugazo sí deberías meterlo en la lista claro que lista de mierdas es esa o sea no está el Metal Slug muy mal te pones Phoenix y no te metes en Metal Slug no que tú eres de los míos sí te gusta la brofa estoy entre el 2 y el 3 tío porque la verdad es que Game Boy Advance me flipa tío y esto claro esto es mega icónico me has jodido te voy a dar un 3 tío es una buena versión es que es muy buena versión tío yo además cuando la descubrí que fue relativamente hace poco o sea la descubrí hace 5 años o por ahí de que existía tío porque en la época ni la vi y la descubrí y dije bueno compró pero isofacto o sea no dude nada Dani pues siguiendo la norma de juegos sobre todo sistemas que no colecciono pero son buenos juegos le voy a poner un 1 1 y Corro Metal Slug Game Boy Advance Exclusivo Game Boy Advance son mínimos un 2 son mínimos un 2 un 2 a de Corro ha pescado aquí sí, sí, sí la verdad es que sí te tendría que haber dado te tendría que haber dado un 2 guíate por el love y no te guías por el pro Martín ¿sabes tu turno? ¿yo? venga va a ver qué os parece este es ideal para coleccionistas ya pros ¿vale? una red strip de Nintendo de Voy Advance un Golden Sun precintado bueno bueno para España bueno es que lo tiene todo este juego Dios Dios tiene una elección muy tocha no me esperaba esto así con tira roja y todo que elección que quede claro que maravilla macho ahora todo cero que maravilla pero tengo me voy a spoiler pero si lo tengo yo tengo el juego y realmente ahora bueno ahora no yo ya creo que jamás me voy a ir a por juegos precintados de sistemas que no voy a curar ellos si veo un juego de play y uno precintado igual si me apetece mejorarlo pero no me apetece o sea no me apetece no voy a ir a mejorar mi juego yo teniéndolo ya con lo cual lo siento mucho y te voy a dar un cero yo aquí estoy jodido porque este juego lo tengo porque me lo regaló mi hermano que tenía muchas cosas bueno muchas tenía bastantes cosas pero es francés entonces yo tengo lo tengo ahí en un rincón porque no quiero saber que lo tengo que existe en mi espacio vital ¿vale? así que tengo tu hermano te quiere igual pero tú el gol de España tiene que ser tal España y precintado encima es que pero no, no, no porque ese juego no se tiene que ir fuera lo que no encuentro el momento para sacármelo de encima te voy a dar un tres tío te voy a dar un tres con la tirita roja ¿qué se le pasa? se muere tío que no sé por qué me ha hecho gracia el lago que se crice de fondo pero es francés y ceda un que tu hermano no lo esperaba no lo esperaba me ha hecho gracia ay que Dios estoy llenando ay que la puta sin sentido perdón me he tirado de nada del spitz que has dicho ¿vale? nada nada de nada yo estaba riendo pero ya está que es un tres tío ah vale pues perfecto bueno super Dani a ver como sabéis lo colecciono Game Boy Advance pero este juego me lo he pasado es un juegazo y hay algunos juegos que personalmente si no los tienes es un tres o sea que esto tiene que ser un tres sí o sí es un tres ojo Martix no no si esperaba el de retrologio el de Dani más o menos a ver el de Corru que va a puntuar Corru Corru no lo conozco aún tanto en estos ámbitos a ver Martix yo te daría lo que quieras lo de eso con tía roja me hace mucho pero las reglas son las reglas ay la tía roja tío la tía roja Corru aprende rápido ahí con el coche son las reglas pero yo pues mira yo voy a ser totalmente sincero yo el juego lo tengo pero he de reconocer que ya sabéis que los juegos que me gustan o mis juegos favoritos me apetece también tenerlos precintados y he de reconocer que este y el God of the Sun 1 me gustaría tenerlos precintados así que mínimo le tengo que dar un 1 o sea porque lo tengo ya pero sí claro yo es verdad que este sí que me gustaría tenerlo precintado entonces yo creo que ahí sí que puedo permitirme darle el 1 si realmente lo que no haga porque es verdad que sería fácil darle cero pero justo en estos los querría tener así que un 1 bueno Lagoon bueno yo he estado estudiando mucho y voy a también enseñar un juego para Advance de una saga mitiquísima también igual que Metal Slug que es este Final Fight 1 que juegazo juegazo sí buena versión también sí buena versión puedes jugar con los tres personajes los tres eso y nada pues nada esta es mi apuesta con portátiles chicos Retro Love ¿qué le das? qué putada es que he puntado demasiado alto tío la disco le tenía que haber dado un 2 pero ¿por qué? porque me he entendido tío me he entendido demasiado el de tira roja lo entiendo pero es que me he entendido es que le voy a dar un 2 tío porque Metal a un venga 3 pero el final voy a dar un 2 no un 3 un 2 bien bien pero lo has reconocido Metal a un a un 3 sí pero pero que no ha pasado el pasado pasado está me tienes contentísimo Retro te lo te compensaré te compensaré te lo prometo pues un 1 es un buen juego pero no no me interesa como os digo siempre si lo encontrara muy barato que no estará gato ni muchísimo menos lo compraría y sería 1 corro cero ya está sin dolor ya cero ya te has acostumbrado sí a pim pam la primera ronda estaba ahí un poco cometi me sabía no tal la segunda ya a tomar por saco ¿qué le das? yo a este le tengo que dar también un cero porque lo tengo este tiene que tenerlo también y me gustan mucho las agafas en el fight y lo tengo lo tengo tengo que dar un cero sorry yo no está por encima no se puede igualar a Metal Slug por lo tanto un 2 un 2 sí qué gran consola que voy a advance vaya juegazo porque también es un juegazo este sí 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 pero Metal Slug sí es Metal Slug sería una segunda fila creo yo sí pues Retro ¿qué nos enseñas? vamos allá un sistema que sale muy poquito que se tendría que reivindicar un poco más y repito con Metal Slug con este First Mission me gustaría poder enseñar el Second Mission pero no tengo solo el First y nada pues un juegazo de la portátil de Neo Geo que la verdad es que es un consolón son consolones una pasada tocar el joystick ese de la portátil con clac 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 con todas las direcciones es orgásmico y estas cajas son preciosas son como las Hard de AES sí pero en chiquititas en chiquititas son muy bonitas tío es un gran juego muy bueno Dani bueno pues siguiendo la línea con Visco si le he dado un 1 pues este también es un 1 claramente ¿os dais cuenta que Dani da a todo a todo o sea no le interesa ningún sistema que no sea Nintendo no eso no es cierto eso no es cierto por ahora sí eso llame Play 1 eso llame Play 1 por ahora por ahora sí o incluso Xbox que aquí nadie trae Xbox y bueno yo te traigo Xbox yo te preocupes a triple hay triple corro bien a mí mi ojeo no me interesa pero es Metal Slug o sea un 1 un 1 Visco yo bueno a mí este Metal Slug lo jugué y no me gustó tanto porque no deja no es un Run and Gun tan pepino como los Metal Slug grandes este era más de plataformeo y era más que no me gustó mucho pero yo no dejo porque no colecciono ni me quiero comprar pero le tengo que dar al menos un 1 porque es verdad que si se me presentara este Metal Slug 1 y el 2 a buen precio pues me los compraría es verdad que es que estos no me gustaron tanto porque eran más plataformeos y más no son así más de acción Martíx es un Metal Slug y es una consola que anhelo tenerla algún día por lo tanto voy a poner un 3 vamos ahí muerte si no es que en Metal Slug no se puede tener y falta la 1 para puntuar no hay más tengo un poco que es la quiero tener una dejo porque desde hace muchísimo tiempo y el primero que me compraría era en Metal Slug o sea que no ¿has terminado ya? vale sí pero te voy a decir una cosa el que se está metiendo contigo es Retro Game Love Pro no yo tu ira tu ira pasa al otro lado con el líder iba a decir que mi first mission como lo que pone en el juego era ponerte un 0 pero es un Metal Slug te voy a poner un 1 1 1 1 1 1 1 1 pues dala 1 1 Dani tu turno ven justo Nintendo 3DS Andus o sea RPG lo mío y tenemos este Etrian Odyssey y Lexus videojuego que como digo yo juego yo jugar juego yo y tres más en el planeta me encantan estos videojuegos y bueno este es el de España un videojuego muy muy bueno de la saga de Trian Odyssey y que si no lo habéis jugado y os gustan los dungeon crawlers pues lo tenéis que jugar ya Corru ¿qué le das? The rules The rules los tiene todos tío también como el agua en todo yo este no lo tengo pero a ver 3DS también tengo que hacerme aún una lista porque tengo poquitos juegos tengo 30 juegos de 3DS 3DS lovers próximamente sí sí ya llegará aunque mi mi intención era cuando acabe el PlayStation Lover hacer el Game Boy Advance Lover pero como igual eso pasa 2030 no sé es que el tío no sé cuánto da el tío porque es que es un juego que nunca he jugado ningún juego de las sagas es el problema es que aquí también habla mi ignorancia porque no he jugado entonces no te sé decir macho pregúntale retro pregúntale retro cuánto tienes que darle ¿cuánto le das retro? yo le daría un 1 no lo sé no lo sé es que no sé es que es una putada me jode porque no sé quedarte piénsatelo y vamos por Marti sí sí ve pasando ve pasando me lo pienso venga yo yo no es de los top 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 que quiero de 3DS pero estaría en la segunda fila por lo tanto voy a tener un 2 lo he buscado muchas veces al final nunca me he decidido comprarlo y ahora ya es lo dejo un poco estar pero sí Lagun no está en mi lista de 3DS no lo tengo pero si lo encontrase por ahí lo pillaría 1 1 Retrolof para mí todos los Etrian son 3 pero justo este es el único que tengo vaya el único que tengo qué casualidad es el único el único lo he pillado el único que tengo quiero los otros no ha gustado no ha gustado Dios Dios ha enfadado va a venir el del martillo te va a dar con el martillo a verás tú yo ah no perdón perdón que habéis acabado ya 1 1 que ya lo he decidido 1 porque es verdad que no juego nunca ninguna saga y tampoco quería darle un 0 porque sé que son buenos juegos y probablemente cuando los vea pues igual suba al 2 pero no las tengo todas conmigo está manipulando a todos sí sí corro que le das bueno reconozco reconozco que tienes buen gusto reconozco que tienes buen gusto sacaste un juego de Alos de 3DS y yo también voy a sacar un juego de Alos de 3DS yo voy a sacar el mejor juego de Alos de 3DS que es este sí no, no que tenía que puntuar eso lo iba a decir no, no ya me lo he dicho un 0 un 0 un 0 un 0 ah, 0 0, 0, 0 vale, perdón perdón bueno, pues eso este sí es Apocalipsis un juego muy pero muy difícil de ver un juego muy pero muy bueno y la versión española como os gusta por aquí la versión española española bueno más concretamente de Girona la versión de Girona que mala leche tiene que hijo de madre que mala leche no va a venir más siempre digo yo no va a venir más Visco ¿qué le das? yo a este no he jugado aún tampoco a la puta saga Shin Megami Tensei pero sí que he jugado a persona y sé que este me va a gustar mucho y probablemente tenga que darle un 3 probablemente sí me va a dejar me va a dejar guiar no lo he jugado aún ese es el problema pero bueno venga me dejo llevar te dejo un 3 te doy un 3 lo he visto y me ha gustado y ya está 3 Martix 3 vale Lagun 0 lo tengo no, no lo tengo voy a darle un 2 un 2 es que no lo tengo es que no lo tengo arriba en la lista pero sí que está zona media un 2 sí Retro Love a ver si este no lo tienes para mí es 3 como una casa de payés ¿vale? pero lo tengo así que un 0 si no sería un 3 3 saco Dani si hay un solo juego por el que quisiera desembolsar mucho dinero pero además este juego vale ahora mismo mucho dinero vale una millonada de años sería este justo sería este o sea que le tengo que dar un 3 aquí ha arrasado y encima encima es de Girona te ha dicho que es de Girona ya 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 lo sé yo pero está caro hasta el baluca sí el baluca ha subido mucho también ¿cuánto cuesta ahora mismo este español? 300 por ahí 400 no sé 3 o 4 están los 4 y estamos hablando abierto ¿no? no he presentado abierto si lo malo es que me lo digo abierto así que puedo Dios vamos por la ¿están todos? sí pues vamos por la ronda número 3 espera espera Marta ¿cuánto dijiste? 3 he dado 3 no he opinado nada simplemente ella a mí me ha apuntado es que me ha mirado si es el juego si es el juego que siempre he dicho que he querido tener es de Girona ya sé cómo no consistes ese Metal Slug solo está en Game Boy Advance ojo Night dice Metal Slug es Dios en cualquier plataforma Maite Corrup va aprendiendo Maite etiqueta rosa hay rosa roja Shinra Mapache un 2 Pechalios mítico bueno que la gente va puntuando pero ya no sé cuál es cuál etiqueta roja como el Johnny Walker buenísimo Maite otro hermano precinto de unicornio lo tienes en francés también Shinra le da un 1 Pechalios la Advance tiene catalogazo Shinra alguno lo tiene Night Neo Geo ojo pelea Jack Fox Danny triple indie ah no porque como tengo el Excel de siempre claro tengo el nombre de triple me decorro y se me ha jolado ahí hola por aquí estoy dime Laurix nada que te echo de menos aquí en el Excel que te tengo fichado Pechalios Game no habéis sacado nada ¿de qué? de Game Gear Game Gear Game Gear hoy no podía Night tenía fiesta del cole de la hija no se ve que se nos puso no eso ese nexus ne pirra la familia es lo primero no será francés también Retro Love Corru Baduro dice Retro Bishop Xavier Frost si es de Girona es más caro Macanos donde está para la España que se quite lo demás Retro Bishop es raro y encima es un juegazo un 3 Oxfuy y Wern esta noche cae Baja Corru Maite todos mirando en Google Maite dice Martix habla con el carpintero que te lo manda a casa hostia es verdad podemos hablar con el carpintero y tú trate unos cuantos juegos de allí Corru en esta ronda sacado músculo igualmente bueno vamos con la ronda número 3 nos quedan Merchandising Microsoft Nintendo otras y que tengo que dar por la tele a ver última ronda y Sony vale no está nada decidido hoy hoy estáis puntuando muy alto Star Animation me gasto la paroja ronda número 3 atención yo quiero que salgan ahora otras 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 que quiero que salga otras otras es todas las otras marcas que no hay otras otras quiero que salga otras en otras que es PC y cosas todas las otras consolas que no sean ni Sony ni Microsoft ni Nintendo ni Nintendo vale vale pues va a salir Nintendo pues es vaya vaya Nintendo esta vez voy a sobre el seguro no no voy a no voy a sobre el seguro podría sobre el seguro pero este juego no lo he sacado no lo he sacado no lo he sacado no estoy seguro no estoy seguro podría podría sacar no sé es que tienes que ir a ganar si tienes toda la razón es que a ver no está nada aún vendido no está todo el pescado vendido aquí la gente ha puntuado super alto voy a ir a ganar va a ganar si me gusta esta es la actitud esta es la actitud tengo que ir a ganar es que solo has ganado dos veces Nintendo es jodido es jodido es uno retro uno retro 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 o sea izquierda esa nueva versión bueno ya sabéis que yo cambio el nombre Lagoon ha ganado siete Martix dos y disco tres siete sí siete ha ganado y triple dos y triple dos sí pero me estoy notando una corro me estoy notando una corro mira el juego que tengo aquí ya sé que retro me va a dar un tres o me voy a dar un tres y yo creo que a mí también me va a dar un tres porque hace tiempo que no lo saco y ahí voy a sacarlo y tú y tú puede ser que también y yo creo que Martix me va a dar un tres visco se ha quedado pajarito creo no se mueve no me deis presión te quedan diez segundos y que tal los los operarios van con camiseta ay no me he equivocado de Nintendo no se puede portátiles ¿no? ¿cómo? de Nintendo no se puede portátiles ¿no? no portátiles es hora es tomarte piensa piensa estaba hablando de los obreros que tiene bar con esa camisa y de tiras y se tiran se tiran agua con Dimas también es que el anuncio el anuncio de Pepsi ha marcado un antes y un después ya está ya lo he elegido ahora lo cogeré me va vamos retro love empiezas tú me ha gustado la que más elegir lo que enseñar ¿vale? y voy a enseñar una cosita que a mí me flipó cuando lo vi Game Boy Game Boy nos gusta a todos y esta edición exclusiva de el mercado americano eso sería portátiles claro que lo que he preguntado yo retro es verdad te estaba escuchando pero mierda mira coger algo de consola venga que empiece otro que empiece otro vale vale vaya vaya esto debería ser un cero esto debería ser un cero ay dios bueno va empieza Dani Dani venga va vale sé que tengo el cero del agua pero ni lo voy a comentar ostras ya está solo el diseño para Martix para mí no para mí no yo no de Nes bueno a esta le diste le diste un tres a otra persona Dani yo no colecciono Nes pero si colecciono Nes lo que rey es mi estantería un dos un dos ole a Visco yo igual yo no colecciono tampoco Nes pero es Metroid es la base de una saga maravillosa y le va a dar un dos también porque este no lo quiero comprar sí o sí pero me lo podría comprar sí un dos un dos Martix yo no me acuerdo de haberle dado un tres ¿a quién? a la creo que fue a la le dio un tres bueno es igual ahora no te apetece pues nada no me acuerdo yo tres se le daría un Zelda pero bueno un dos yo es que no me acuerdo de haberle dado un tres ¿qué es? ¿te da un tres la un en un metro y yo a ti? pero igual me equivoco no sé yo no me acuerdo sinceramente no me acuerdo suena yo de Nes es que pocos me llaman la atención ese está muy guapo pero yo es un C son los Celdas y los Marios luego sería este estaría un dos pero es que no me acuerdo no me suena de haberle dado un tres a lo mejor sí tendrás que revisar no, no igual me equivoco pero habría que le dé un tres sí no me suena ¿Lagun? Zelda sí yo lo tengo cero cero patate Retro Love un tres como una casa tres como una casa puto tres tío bueno bueno que tres Lagun ¿qué nos enseñas? pues suena un poco repetitivo yo tampoco voy a decir nada ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va la segunda parte ahí ahora el siguiente que saque el Metroid Prime ya de paso Martín ese sí que es un tres es Super Nintendo por eso digo que me extrañaría ese sí que es un tres tres nada disco es que ese lo enseñé yo ya entonces por eso lo he visto y digo lo sacaría pero me acuerdo que lo enseñé así que un cero porque lo tengo cero Retro Love yo lo colecciono NES PAL lo tengo en Super Famicom y me gustaría más tener la versión de NES le voy a pero es un Metroid y que se le voy a dar un 2 un 2 Dani tengo solo el cartucho suelto y ese lógicamente me gustaría tenerlo completo un 2 2 Corru yo no voy a decir nada como estáis haciendo vosotros yo solo voy a decir así un 3 ole muy bien la abuna ahí a ver vamos Martín a ver si la motivación que te he intentado dar sobre esos frutos yo tampoco voy a decir nada ¿vale? ¿no vas a decir nada? es con la artillería ahí lo tenéis no dice nada más no le digo nada más ya lo han dicho todo mi amigo el con mira, mira, mira el retro mira el retro como se ha quedado Corru ¿qué le das? yo le doy un 6 le doy un 3 un 3 un 3 Dani un 3 bien joder retro un 3 le duele dar un 3 le duele ahora te va a bajar los humos Lagun Lagun no, yo voy a ser sincero el año pasado te habría dado un 3 este año no lo busco ya lo he quitado de la y te voy a dar un 2 pero el año pasado te habría dado un 3 que iba iba detrás de él pero de cabeza 2 Visco yo un 0 sí, lo tengo lo tengo jugazo jugazo pero vea que ha roscado ya, que ha roscado guay, ya ves yo ya esperaba 6, 6, 9 puntos sobre todo de Corru y Love y Visco ya sabía que lo tenía Retro Love ¿estás a punto ya? ¿ya has encontrado? sí, sí no sé si lo he enseñado ahora que pienso pero bueno espero que no son dos partes una es esta esta es de Switch es semi portátil ¿vale? que viene un libro un libro de arte simula una placa de estas CP2 ¿vale? y la banda sonora ¿la banda sonora de qué? pues de el recopilatorio que sacó Capcom de sus beat'em ups y esta es la edición ahí mega mega chuchi guay exclusiva del mercado japonés obviamente ¿vale? que te podías pillar esto solo o las dos cosas yo dije un día es un día y básicamente es el recopilatorio que hay que es una edición literalmente de las más bonitas que hay en Switch y bastante poco conocida ¿eh? porque ser exclusiva del mercado japonés pues Lagun mira el recopilatorio lo tengo y tengo unas ganas de poner este hombre un cero que no sabéis todos pero como viene con lo otro no le puedo poner tampoco un cero es que me voy muy jodido y para para casa un uno un uno sí hala Marti yo este juego hubiera sido un tres hace años cuando estuve a punto de comprármelo pero se me ha ido fumando el el fomo de este juego ahora es un uno ahora es un uno no me atrae y ahora ya te ha bajado un uno Visco yo es que ahora he perdido tanto el placer por las ediciones coleccionistas así me jode mucho pero eso es recopilatorio de Capcom bastante chulo entonces me va a dar un uno me va a dar un uno un uno si fuera es muy triste decir que si fuera el jueguecito pequeñito probablemente igual le daba un dos pero es que es verdad que lo veo grande y es que ahora me parece precioso pero no me apetece comprarlo el juego está adentro lo puedes sacar y poner en la estantería bueno es verdad esto es lo apuntado bueno joder macho como me rascas puntos es un desgraciado me quitas puntos de gente y luego me quieres rascar como me manipula este hombre es por su bello sí sí ha venido a manipular no pues esta vez no me vas a manipular te doy un uno esta vez no me dejo uno vale a Corru yo no sé mucho importar el japonés el asiático pero reconozco que eso es una golosina muy muy apetitosa le doy un dos un dos uno que tiene criterio Dani primero cuando ha enseñado la caja y ha dicho hay otra parte pensaba que era como algo del Ikea o algo así pero las cajas de las placas iban en estas cajas lo que pasa que luego me he acordado de esa edición a mi me pasa como Martix estuve a punto de comprarla en su día porque me llamaba mucho la atención le voy a poner un dos porque es Switch y me gustan las ediciones coleccionistas de Switch y esa es muy chula le pongo un dos un dos y falta ahora por enseñar Corru o Bisco Go a ver Corru que voy a poner Corru bueno vamos allá ¿cuántos juegos de 3 sube en Nintendo? muy pero muy pero muy pocos 3 no sacó muchos juegos de Nintendo ¿y cuántos juegos en 2D hay en 64? muy pocos muy pocos pero ahí viste que me quedó venga el retro 3 3 otro 3 versión para el español que se ve bastante de fuera pero la versión para el español para el italiano no se ve no se ve ni mis hijos que chulo Bisco este recuerdo yo de verlo en el VHS no me acuerdo cuál era había uno que era de Nintendo 64 y te lo sacaban ahí y me acuerdo de verlo y decía joder macho o sea un juego si tú no vistes VHS tú ya viste TVD si tú eres demasiado joven tengo VHS de cuando eras pequeño de las joven bolsas hombre y este me acuerdo que como era muy pequeño decía pero porque hay un juego 2D que parece de Super Nintendo la 64 tío pero realmente se me quedó ahí y me molaba bastante era bastante guapo y lo tengo ahí el recuerdo pero es verdad que nunca lo he querido comprar pero le voy a dar un 1 porque ese recuerdo que tengo del VHS es decir no era mal juego estaba chulo y bueno me lo compraría me lo pudiera comprar Martins yo he venido en 64 ya lo doy casi casi por cerrada solo hay dos juegos que me atrevería mucho que serían el Resident Evil Kirby está claro y a este le voy a poner un 1 pero si lo encontrase guay y tal me molaría que no sí pero tampoco no es ¿no? no es mal ¿uno no? Lagoon voy a ver se enfada la gente yo no hace mucho me llegó un lote aquí cerca de casa en una tienda en el juego de Nintendo 64 entre ellos estaba este juego y no pregunté por el precio de él o sea hice muchísimo más caso a otros que a ese juego que no me causó fomo el juego no te inventiría si me lo encontrase a un precio guay no lo pillaría pero más de un 1 no puedo poner un 1 1 Retro Love este juego lo estuvimos comentando cuando se lo compró me acuerdo en el grupo es un juego que yo también le voy detrás desde hace bastante y le voy a dar un 3 toma ya me da con 3 dale tiene que hacer Retro Love un Nintendo 64 lo ver le pega en cantidad es que es es de mis favoritas tío y ese juego me encantaría yo la verdad es que si tuviera que tirarme hacia juegos de 64 que ahora no estoy nada enfocado no serían de mis prioridades y sí que es un buen juego le voy a poner un 1 1 1 bueno y terminamos la ronda 3 con Bisco 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 pues después de mucho pensar es que tienes una de 3 me voy a callar ¿eh? ¿qué pasa? tienes ahí cosas de 3 que no veías tú cosas de 3 ya sé ya ya pero que no sé qué cojones elegir o sea estoy así muy muy no sé y he dicho oye toma por culo creo que lo enseñé ya este no me acuerdo lo que es que sí que me acordaba que enseñé el King of the Dragon 690s on the run para sacar los 3 pero va a enseñar este y que sea lo que Dios quiera y no es otro que el bueno del Mega Man X3 de Super Nintendo gente que creo que lo enseñé ya pero es que no me acuerdo tío si lo enseñé lo siento pues lo cambio por otro pero pero joder me hizo ilusión que además hace poco lo completé porque le faltaban las instrucciones pues ya se las conseguí así que ya está completito y y joder pues para un Mega Man que que me mola Dalinju me va a matar pero pero Corp Corp que le das bien yo no soy mucho de Mega Man es un juego que lógicamente si me encontraran un Cas Convertes a 10 euros obviamente lo compraría pero no me lo buscaría ni lo compraría al precio que estoy hoy en día y o sea que le daría un es más fácil que te caiga un rayo en la cabeza que te encuentres ese juego por 10 euros en un Cas Convertes a no ser que sea el Cas Convertes de Lagoon que se puede ser hay más posibilidades eso es un 3 como una casa de payes porque tú eres amante de Mega Man realmente mucho mucho entonces Retro Love pues tío no tío no es que tengo la lucha interna tío porque como coleccionista obviamente es una pieza impresionante pero es que no hago Super Nintendo y si hiciera me iría cosas demasiado concretas los secretos Febemore Illusion Terranigmas cosas de este tipo le voy a dar un le voy a dar un 2 tío un 2 un 2 un 2 me parece bien quinta va peor ya tío pero es que tengo que darte un 2 mínimo Lagoon yo es Mega Man voy a por los los que me quedan de Play 1 los demás los tengo los quiero quitar de mi cabeza porque son enfermedad entonces le voy a dar un 1 1 pero si costara 100 euros te lo comprarías querrías comprártelo Lagoon joder todo el mundo para vendérselo y comprárselos de Play como me hacéis vosotros a mí con lo que enseño que como es muy caro no me lo voy a pillar pues claro pero yo yo digo eso pero es verdad que luego no puedes no me puedes influenciar ni que sí Martix yo también le voy a dar un 1 porque eso fue que sería alcanzable y si fuese alcanzable para mi bolsillo antes sería el Demon Crest el Dragon el King of the Rounds y Mega Man tampoco no es eso que diga lo necesito y menos el X3 que ni lo li como que dice en Super Nintendo un 1 compresible no, no es compresible no lo es es que por una parte lo entiendo porque es para que otros Mega Man yo también soy el único soy el único aquí que no puntúa en referencia al precio eso es verdad sí, es verdad eso es verdad ya, pero claro yo si me imagino por precio sería un 3 es que no puedo por precio sería un 3 y le han dado un montón de unos a ver, yo igualmente aunque vaya haciendo lo compraría o sea, prefiero comprarme Secretos de Fermor por ejemplo no me compraría pero bueno o te lo comprarías y lo venderías y te comprarías cuatro Secretos de Fermor sabes qué que decir se entiende pero tampoco es el mejor Mega Man mola más los clásicos a mí me mola más los clásicos a mí me gustan más los clásicos a mí los Denes me gustan más sí, a mí también pero este es Tochete ok bueno pues haré una cosa hoy digo las puntuaciones pero no digo la persona así no voy así no voy a influir al público es igual el público ya está influenciado da igual así hay menos probabilidad estoy de la mierda digo no, no, estoy yo estoy yo o no yo no digo el nombre no, no, yo no digo el nombre yo solo digo las puntuaciones 13 19 20 23 24 y 25 mira están están y corro no sé yo yo no he calculado no sé no tengo idea lauris pero tienes que decir el último que hay que eliminarle es verdad es verdad el de 13 puntos yo Dani pues Dani no participas en la ronda final aunque puedes enseñar un juego también si quieres un jugador para la semana que viene tú a eso la ronda final yo me acabo de pensar que podemos hacerla con las que faltan otras no vale no vale nintendo no vale ni sony otras microsoft y merchandising no, no, no es libre es libre cualquiera de las cuatro si me gasto la panoja si me gasto la panoja o podéis escoger microsoft merchandising sony o otras aquí no me muevo 5 5 el primero 3 al segundo 1 el tercero quien puntúa la gente ahora ¿no? esta ronda haremos como haremos como una porro y el que más votado tiene 5 el segundo 3 y el último 1 y los otros 2 al carré mira voy a hacer caso a lo que dice Maite porque tenía un juego preparado que iba a ser todo ceros que me daba igual porque lo quería lo quería enseñar pues empezamos Dani no cuenta votar este no, no, no cuenta lo quería enseñar porque posiblemente sea mi juego favorito de la Playstation 1 por cariño por nostalgia y por todo que es el Tomb Raider 2 es un juego que a mí en su día me volvió loco y me encanta y hay mil juegos mejores en Playstation 1 pero por cariño quería enseñar este Tomb Raider 2 que ya os digo que esto hubiera sido un cero en global pero me encanta y aquí está mira yo no lo tengo ahí no te habría dado cero porque yo tampoco lo tengo fíjate claro yo no lo tengo bueno nuestro Raider le reconoce que era Play yo creo que me lo compraré el 1 y el 2 yo te hubiera dado un 2 pues mira yo lo tengo estima que no haya salido sorry Visco ¿el qué? ¿cómo estás? tengo que enseñar si no sé qué coño enseñar aún que no sé qué coño enseñar aún aún no vale pues te doy un poco más tiempo perdón fíjate tío por favor que estoy pensando gracias gracias hoy estás lentorro es que no me ha dado tiempo a pensar lo que he sacado la un la un va con el látigo yo voy a enseñar un juego de Play 1 porque como no he podido pues aprovecho ahora no hagáis caso de que no tenga la pegata porque la pegata se la voy a poner he conseguido el que le hacía falta y es este maravilloso Plonoa Play 1 bueno es un juego que acordaros que esto es el Fomopoly que os tiene que dar ganas de tener este juego no veáis un juego que ya tenéis todos y digáis que bonito y luego te lo que me crea me da recuerdos no, no, no queréis tener esto si prepara la Pol va de Tronoa para Clavo yo estoy muy muy enfadado con Limited Run pero tengo que reconocer que cuando enseñaron esta edición me volví Tarumba vale es una edición preciosa la figura está súper guapa viene con un montón de chucherías pero una locura es que no sois conscientes abres esto y estás como media hora sacando historias y es una edición pues muy bonita se tiene que decir la verdad que es muy bonita y nada me hizo mucha ilusión conseguirla es igual ya te he visto tío que estaba escribiendo wow está guapa está guapa vale pues ¿dónde está Visco? no sé está en el rincón de pensar a ver Corru ¿qué nos enseñas? pues yo me enseñé a escuchar este estuche negro ¿qué tal? ¿se lo veis bien? tres monedas ¿qué es yo ahora? tres monedas es que es un Nintendo las tres monedas de Snowblade las de las Sporny y las de Pandora tal vez un regalito una cosa es un Nintendo que únicamente se puede conseguir registrando los tres juegos antes de un periodo de una fecha y tomar la van a casa es un objeto único único qué chulo ya pueden ser de oro también de las Stoyne qué guapo y qué tres juegos vaya tres juegos y qué tres juegos pues sí ¿Visco ya estás listo? sí ya puedo enseñar ya pues enseña venga va yo voy a enseñar la consola que todo el mundo ha querido siempre y todo el mundo quiere gente y sabéis que la queréis porque queréis tener una puta recreativa en casa y nosotras que la fantástica puta Neo Geo AES claro que sí así que ya sabéis gente no, no, no no iba a ser ninguna consola de mierda esta vez esta vez esta vez esta vez esta vez me callo yo te daría un cero pero vaya vaya eso te poco la tienes ya gente ya sabéis pero quien no la tiene esto es Dios esto es Dios hostia cabrones sabe hacer bien y a ver qué das tú yo bueno a ver voy a enseñar juegos de play 1 y qué mejor que esto ¿no? o sea uff los simbolios de night que dejes de enseñar eso que es una mierda qué se puede decir de esto tío madre mía qué juego madre mía qué bonito me lo tengo que comprar macho a ver si me compro ya este juego tiene que estar en todas las estanterías esto es lo que debería ganar yo creo que esto es no sé lo digo bueno va empezamos la encuesta ¿sabéis? un clono un monkey island de limited ranking las monedas RPGs de Wii el ONG Ace y el que debería ganar que es el Castlevania Symphony of the Night ay perdón y la pregunta ¿qué precio tiene la edición esa del monkey? no se vende no está votada hoy sí que puedo votar sin sí 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 perfectamente los demás no votamos está puntuando también Molina ponen tres aquí la gente ha participado pone tres dos uno pues que voten que voten que voten y me digan que van a votar pero nosotros no votamos está difícil está difícil porque no son malos artículos ninguno a ver no votéis el resto solo vota solo el público sí solo el público ojo está ahí la cosa está ahí la cosa yo quiero que un Symphony of the Night voten gente yo tengo muy claro a qué votaría yo va a ganar al final cuidadico está esto aquí empatado y empatado las monedas RPGs con el Castlevania Symphony of the Night os ha podido más el corazón y el amor que tenéis a Corru que no voy a decir nada más voy a decir nada más pero como un año geofilado cinco puntos cinco puntos para Corru y Marti y Marti tres tres para el Clonoa y el Monkey Island también sí han empatado tres el Clonoa era para Lagoon y vaya tres y no estáis viendo la cabeza una Neo Geo Ace la habéis votado la última yo flipo un puntito un puntito o la tiene todo el mundo bueno pues pues así está la cosa ya está la suerte echada yo creo que quedó en buena posición no habré ganado pero me lo he defendido ¿no? sí vale guay bueno va di ¿quién ha quedado en quinto lugar? con 22 puntos Lagoon ostras no me lo esperaba yo el de Lagoon bien jugado bien jugado seguido ahí muy raspado con 23 puntos creo que yo Retro Love bien jugado el de Lagoon el de Lagoon no día el tercero y luego día primero el segundo no el tercero seré yo el tercero me imagino con 25 puntos Visco Visco atención 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 se basca la tragedia soy el único que puede defender ya esto que venga y gane no puede ser verdad y en primera posición con 30 puntos ¡Carro! ¿y sabes cuántos puntos? ¿y sabes cuántos puntos ha sacado? 29 28 vaya pues eso han llegado las monedas de pues corro y el ranking total se estrena Corru Corru ganador del Fomopoli de hoy es el rey de Fomopoli no quiere mirar bueno la gente está un poco felicidades aquí no hemos vuelto campeón no va a venir más no va a venir más no se escuchó la música no 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 de victoria de a muerte que canten los obreros bueno pues nada ha sido un placer bueno perdona va unas últimas gracias al público por que se ha impuesto se ha impuesto bueno pues se ha impuesto el buen gusto el criterio y bueno 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 muchas gracias por haber elegido las monedas y nada y ha sido un placer venir aquí a machacar a machacar si queréis que me cumple la semana que viene bueno Martix pon orden Martix tío yo no sé qué hacer tío este público es así tío a una vez a una vez igual que el Castelvania y una en el juego al final y no sé no sé bueno yo voté por el Castelvania yo voté por el Castelvania y me he preparado aquí los sí es que yo hubiese votado que hubiese votado yo yo supongo que la del Monke Island yo no no ahora en este caso en este caso sería el Clonoma Martix tío cada vez tengo más claro que esto lo tenemos que hacer los seis y sin público quiero decir como nosotros el público de la votación sí pero el público es soberano el público ha votado y tú dale poder al pueblo que ya verás lo que pasa sí sin los votos del público ¿cómo habríamos quedado? eso se puede saber ganaba Martix creo claro habría ganado Martix claro sí Corru no sé hostia que yo me he quedado me he quedado 3-0 con un punto no no ganaría Corru claro se han sumado lo mismo se han sumado los mismos puntos me he ganado pero yo ¿cuántos puntos tenía? tú no ya ya pero al final ¿cuántos has sentido? 26 estarías 25 ah vale 25 del público estarías con 24 Corru con 25 con 5 del público son 30 y tú 28 28 con los del público 25 bueno pues pues gente hasta aquí el Fomopoli y el Lechus Podcast de hoy muchísimas felicidades al nuevo campeón Lagun lleva un rato sin mirar Lagun dice que iba hoy muy tranquilo pero sí literal no bueno me he relajado me he relajado es verdad me he relajado lo confieso lo confieso y Retro me ha jodido mucho me ha jodido mucho Retroloft Retroloft te ha ido a humillar sinceramente ahí ha cogido ahí ha cogido y ha ido a por ti y ahí estoy ya le he minado la moral fuera soy Tim La es muy fácil es muy influenciable no pinta tampoco o sea ha ido a por ti primero pam sabía dónde te iría aquí pero bueno pues gente muchísimas gracias espero a los que podáis la semana que viene vosotros mismos ya sabéis hasta vuestra casa al público también y nos vamos hasta mañana un besazo gracias por estar ahí espero que haya gustado chau 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 chau